Para su sorpresa, Clara estaba haciendo gala de una fuerza ejemplar y, pese a momentos en los que la tristeza se reflejaba en su rostro, parecía estar recuperándose de tan desgraciado suceso. Estaba seguro de que la alegría que se respiraba en aquella casa les había contagiado. El matrimonio elexalde tenía cuatro hijos, dos niños de 17 años y dos mellizas pequeñas. La vivienda era humilde, con un corral con varias gallinas, cuatro cabras y dos cerdos. Tenían dos zanegas en las que plantaban maíz y alubia verde, además de una huerta. Los chiquillos correteaban continuamente y sus risas inundaban cada rincón de la casa. Había un profundo amor que unía a aquella familia. Julián lo había visto durante las comidas, en la vibración de sus miradas, en las palabras que se dedicaban entre Doña Marina y Don Pedro. Lo había visto cuando el padre les contaba cuentos a los niños y toda la familia callaba y escuchaba, cuando les renía por mancharse de aceite o por derramar el cuchero. Al ver aquello, Julián no había podido evitar deslizarse por sus recuerdos más antiguos, y ver las risas de sus padres, incluso de su hermano Miguel, iluminar su hogar y su memoria. La señora elexalde entró en la habitación con una sopa humeante. Era una mujer robusta, con facciones redondeadas y mirada bondadosa. Tras ella aparecieron sus dos hijos mayores. Uno portaba un plato en el que había un trozo de queso y unos cuantos higos. Lo puso en el regazo de Clara con delicadeza. Para la señorita, dijo. Clara pareció emocionarse ante el detalle del niño. Gracias, musito. Sin soltar la sopa, Doña Marina se dirigió a sus niños. Anda. Arreando que padre os espera en el campo. Madre, ¿podemos coger más higos de la higuera? Para el almuerzo. Insistió el pequeño. La madre le revolvió el cabello. Pero no más de media docena. Le dio una palmadita en el trasero. Que no me entere yo. Las caritas de los niños se iluminaron ante el permiso de su madre y salieron corriendo. Ella suspiró. Estos hijos míos. Son preciosos, dijo Clara, con los ojos vidriosos. Doña Marina le dedicó una sonrisa llena de ternura. Tuve uno antes de que vinieran ellos, pero no salió bien. Su sonrisa se amplió. Y mira ahora. Me tienen loca estos chiquillos. Todos rieron, y el semblante de Clara se iluminó. Julián se alegró de verla sonreír y le apretó con fuerza la mano. Pensó en decirle que la quería, pero ella le miró y ambos se contemplaron. No eran necesarias las palabras. Tras varios días de descanso con la familia Lexalde, Clara y Julián subían por las pendientes que conducían al monasterio. Tenían que devolver a los monjes el carromato. ¿Algún día podríamos volver y visitarles? Comentó Clara, sentada en el carromato. Claro que sí, respondió Julián. Cuando llegaron al monasterio el día se había tornado gris. Un cielo encapotado vaticinaba lluvia. Al ver la seriedad en el rostro del monje que les abrió, supieron de inmediato que algo no iba bien. Agustín les recibió en el centro del patio. Su habitual sonrisa y hospitalidad habían sido sustituidas por un semblante ojeroso y apenado. El monje se preocupó por Clara y, después, pasó a relatarles lo ocurrido mientras hacía un esfuerzo inmenso por evitar las lágrimas. No tuve otra opción, no tuve otra opción. Repetía una y otra vez. Ellos me obligaron. Oh, Dios mío. Alzaba las manos y miraba al cielo. Viejo amigo, te he traicionado. Julián intentó calmarle y una vez que consiguió acompasar la respiración, el monje les describió el aspecto de los asaltantes. El primero que entró tenía una enorme cicatriz que le cruzaba el rostro. Agustín trazó una línea con el dedo índice que recorría desde el mentón hasta la frente. Al oír aquello Julián se temió lo peor. El que parecía al mando vestía completamente de negro y su mirada. Las manos de la bat temblaban. Su mirada reflejaba lo más oscuro de la noche. Julián vio cómo Clara se estremecía al oír aquello. Ella también se había percatado. Louis-le-Duc. Murmuró. La mente de Julián comenzó a cabalgar muy deprisa. ¿Cómo había podido encontrar el monasterio? De pronto su concentración se vio bloqueada cuando alcanzó a comprender la extrema graverá de la situación. Que los documentos de Gaspar de estuvieran en manos del francés significaba el principio del fin de la orden de los dos caminos. El trabajo de años, la dedicación y la ilusión de mucha gente podía venirse abajo en cuestión de meses. Si aquel baúl llegaba a manos de Napoleón, las órdenes de represalias se sucederían por toda Europa y no habría quien pudiera detener aquella sangría. Todas las logias que se habían creado serían arrasadas hasta los cimientos, y sus miembros principales serían apresados y ejecutados por traición sin juicio previo. Sintió que le asolaba un vértigo profundo. Apretó las mandíbulas y tragó saliva, no podía vacilar. Había que impedir que aquel desastre sucediera. A costa de todo, con cualquier medio. ¿Cuánto hace que se fueron? Le preguntó a Agustín. La noche en que os fuisteis. Respondió el monje. Julián maldijo por lo bajo, les llevaban varios días de ventaja. Se volvió hacia Clara. Tenemos que partir. ¿Qué te sucede? Clara estaba con el ceño fruncido y los ojos tensos, como si estuviera recordando algo. Ahora lo entiendo. Balbuceó. Entonces miró a Julián. Era ese sello que vimos en el baúl. El de la cera roja, comenzó a sentir para sí misma. Su voz se alzó. Me resultaba familiar. ¿Y ahora sé de qué? Sabía que lo había visto antes, pero no sabía dónde. Encontré un cartapacio de cuero y un reloj de latón con la imagen de una mujer entre las pertenencias del eduque. Dentro del cartapacio había unos papeles con el mismo sello. Estaban salpicados de barro. ¿Y de sangre? ¿Qué? Clara abrió los ojos como platos y se llevó la mano a la boca, como si hubiera dicho una blasfemia. Fue él. Julián sintió una sacudida en el estómago. Le dieron ganas de vomitar. Él mató a mi padre. Clara se le acercó con suma preocupación en el rostro. Lo rodeó con sus brazos. Eran los documentos que llevaba tu padre el día en que murió. Lo siento, Julián. Y lo abrazó con fuerza. 52. Acamparon en las inmediaciones del Camino Real, a tres leguas de las murallas de Vitoria. Desensillaron los caballos en un prado cubierto de un exuberante manto verde, tras la protección de un pequeño bosquecillo. El cielo se tenía de un rojo intenso en el horizonte y bañaba los campos con su último suspiro. Anochecía y continuar por el camino se tornaba peligroso. Pensaban pasar allí la noche y despertar antes del amanecer. La casa señorial en la que vivía el general Louis Leduc no estaba lejos y el favor que tenía Clara sobre el servicio de la casa les serviría de gran ayuda. Julieta era mi mejor amiga, había dicho ella. Si han metido el baúl en la casa, a nadie le habrá pasado desapercibido. Bastan unos ojos para que el servicio entero lo sepa. Si han visto algo extraño, ella nos lo dirá. La muchacha madrugaba todos los días para acudir al lavadero. Esperarían en el camino y la interceptarían para hablar. Julián despojó alur de sus arreos y se quedó absorto junto a su montura, acariciándole el lomo suavemente mientras tarareaba una vieja canción de labradores. Después de lo sucedido, ambas cosas ejercían sobre él un efecto tranquilizador. Acabaron dejando las alforjas y el macuto en un calverro y se adentraron en el bosquecillo en busca de algo de leña. Clara parecía cansada pero lo disimulaba bien. No se había quejado durante todo el viaje y Julián admiraba su gran recuperación en apenas unos días. Cuando volvieron al prado, cavaron un hoyo e hicieron fuego. Cenaron como reyes, puesto que los monjes les habían preparado una tartera con guiso de patatas y carne de cordero. Mientras cenaban hablaron de cosas sin importancia, nombraron algunas estrellas, y dibujaron las líneas de las constelaciones. Hubo un momento en que Clara descendió la mirada del cielo y puso sus ojos en los de Julián. —¿Qué tal estás? —le preguntó con preocupación. Para su sorpresa, él sonrió, y lo hizo con sinceridad. —Estoy bien —contestó, y le acarició el pelo con ternura. La verdad era que por dentro sentía una extraña calma. Acababa de descubrir al asesino de su padre y no sentía rabia, ni odio. Solo miraba al cielo y notaba como sus pulmones respiraban, abriéndose a aquel espacio infinito, poblado de estrellas y sueños. —Sólo quiero recuperar los documentos y conocer la verdad. Clara sabía a qué se refería y pareció continuar su frase. Hablar con él y preguntarle por qué lo hizo. Julián asintió. Y mirarle a los ojos cuando responda. —Quiero mirarle a los ojos. Se apoyaron en el tronco de una encina, los dos juntos, acurrucados bajo una manta. Permanecieron abrazados, hasta que Julián metió la mano en el bolsillo de su chaleco y extrajo un sobredoblado. Miró a Clara y sonrió. —Me lo he quedado. Era la carta escrita con el código de Gaspard. Había empezado a leerla cuando los gritos de ella en el pasillo lo detuvieron. Entonces se la había llevado consigo. A la luz de la hoguera, juntos empezaron a descifrarla. Los recuerdos se intensificaron y Julián se vio a sí mismo con diez años, en la mesilla de su habitación, leyendo con entusiasmo una carta de su abuelo, afanándose en descubrir el contenido de cada palabra codificada. Entonces comprendió que aquella carta sólo podía ir dirigida a él. —Será nuestro idioma secreto, le había dicho Gaspard años antes. Pronto las letras comenzaron a ordenarse, revelando palabras y frases. Estas serán las últimas líneas que leas escritas de mi puño. No dejes que nuestro pequeño juego concluya aquí. El árbol crece y tú has de crear tu propia rama. Habrás recorrido un largo viaje para llegar hasta este pedazo de papel y supongo que habrás descubierto algunas cosas. Desearía extenderme y hablarte de muchas de ellas pero sé que, en tal caso, lo que realmente quiero hacerte saber quedaría camuflado. A menudo te habrás preguntado cuál es el verdadero significado de la orden de los dos caminos. Pues yo te diré que puede significar muchas cosas, y cada uno habrá de encontrar la suya propia. Punto se refiere al bien y al mal, al amor y al odio, a las batallas entre ejércitos y a las batallas íntimas del día a día, a la revolución universal o la constitución del pueblo y a la búsqueda de la felicidad. Para mí, el verdadero fin de la orden no es el que todos creen. No es la conspiración, la trama oculta que pretende devolver al pueblo sus derechos. Creo que un alzamiento en masas jamás triunfará en su totalidad. Cierto es que se pueden dar victorias aisladas en lugares concretos, pero la naturaleza siempre vuelve a su ser, retornando a su lugar de origen en un recorrido cerrado. Para mí, el verdadero fin son las logias, el encuentro entre vecinos. Es lo que tú viviste en la aldea, y no lo que has descubierto después. Son esos momentos compartidos frente a la mesa, donde el día a día se detiene, donde los sueños fluyen en palabras y se miran de frente, donde se ríe, se come y se bebe, y se forman recuerdos felices. Mientras la rueda gire, esos momentos existirán y será suficiente. Has descubierto mi legado. Sabes que su existencia alimenta la sed de codicia y hace correr la sangre. Tal vez lo mejor sería hacerlo desaparecer. Julián se mantuvo en silencio, contemplando la carta. Al final la dobló con sumo cuidado y la introdujo en el sobre. Después la guardó en su bolsillo. Quiere que lo destruyamos. Clara lo miraba emocionada, con una fina línea arqueada en sus labios. ¿Puede sacar la lista en la que reuniste las palabras de tu padre? Le pregunto. Las sombras que lanzaba la hoguera oscilaban en su rostro, pero la luz que bailoteaba le dotaba de una calidez acogedora. Julián la extrajo del mismo bolsillo donde había guardado el sobre y se la tendió. Ella la abrió a la luz de la hoguera y escrutó el contenido de sus palabras. No te alejes del camino. Murmuró. Julián fue a decir algo pero Clara continuó. Me dijiste que tu padre quería algo de ti. Sus manos sostenían con firmeza el papel, viejo y arrugado, de un ocre transparente bajo los arces amarillentos de luz. Creía que con esto se refería a que no te derrumbaras, a que avanzaras firme en la misión que te había encomendado. Creía que se refería a que descubrieras los documentos y el secreto de la orden, a que descubrieras a su asesino e hicieras justicia. Hizo una pausa. Julián asintió, sabía lo que ella iba a decir. Ahora no creo que se refiriera a eso. Lo que quería decirte era que no te alejaras de tus sueños. Aquellos que aprendiste de él y guardaste en tu interior cuando eras un niño. Aguardaban agazapados tras la tapia de una era, al margen del sendero. Julieta debía de estar al llegar. El lavadero quedaba a pocos pasos de allí, en el río Zadorra, donde unas piedras amplias y llanas permitían realizar el duro trabajo en sus orillas. En la aldea de Julián disponían de una pequeña construcción que recogía las aguas de los manantiales de las montañas. El lavadero solía ser la única edificación que había en los pueblos destinada únicamente a las mujeres. Recordaba cuando acompañaba a su madre de pequeño. En invierno, cuando el agua bajaba helada, las manos de su madre se enrojecían como las amapolas y se entumecían tanto que apenas podían sujetar el cepillo con el que restregaba la ropa. Clara lo agarró de la muñeca en señal de alerta. Julián asomó la cabeza por el borde de la tapia y pudo ver una silueta acercándose por el sendero. Distinguió una blusa blanca con lorzas, el jerrico en la cintura y un chaleco atado con cuerdas cruzadas. La joven se protegía con un pañuelo de cuadros y portaba una cesta llena de ropa. «Es ella», susurró Clara. Cuando asomaron de la tapia, Julieta estuvo a punto de emitir un grito. Después reconoció a Clara y se llevó las manos a la boca. Las lágrimas le empezaron a brotar por los ojos. «¡Dios mío!» murmuró. Clara extendió los brazos y la abrazó con fuerza. El reencuentro estuvo lleno de emoción y Julián dejó que ambas mujeres tuvieran un momento de intimidad. Después, cuando Clara recordó la razón por la que estaba allí, su voz se tornó seria. «Julieta, he de pedirte un favor muy importante. Lo que sea, señorita. La criada se enjugaba las lágrimas con un pañuelo. ¿Alguien del servicio ha visto a los hombres del EDUC introducir un pesado baúl en la casa?» Julieta arrugó el entrecejo y negó con la cabeza. Julián maldijo por lo bajo. «No, señorita», respondió. «No he visto nada de eso. ¿Sabes de algún correo que pretenda enviar el señor de la casa?» Le preguntó él. Entonces Julieta pareció recordar algo. «¡Ah, sí!» exclamó. «Ayer llegó a Vitoria una fuerte escolta que custodia un gran convoy. Viene desde Burgos y se dirige a Francia. El señor Leduc mandó al cochero entregar un correo a los mensajeros del convoy. ¿Con dirección a Francia?» Insistió Julián. La criada asintió. «Eso creo. ¿Cuándo partirá el convoy?» «Mañana, a primera hora. Si no me equivoco, cruzarán por el paso de Arlabán». Arlabán era un puerto que unía la llanada con los valles del norte. Desde Vitoria había dos vías que conducían a Francia. Una seguía el camino real e iba a Pamplona. Era la más segura porque no tenía pasos estrechos donde pudieran realizarse emboscadas, pero también era mucho más larga. La otra era corta y rápida, y salía hacia el noreste dirección al puerto de Arlabán. Al final del alto había un fortín francés en el que descansaban los convoyes y recargaban víveres. Los inicios del puerto eran muy boscosos y habían sido objeto de diversas emboscadas durante la guerra. Julián sintió una idea emerger en su mente. Podía ser peligroso, pero era la única solución que veía para conseguir detener ese convoy. Si Le Duc enviaba un correo a Francia nada más hacerse con los documentos, lo más probable era que estuviera dirigido a Napoleón. El general francés había actuado de manera inteligente y no se había arriesgado a llevar el baúl a su casa, a la vista de todos. Lo habría escondido en algún otro lugar. Si interceptaban ese correo, tal vez supieran dónde. Se dirigió a Clara. «Debemos volver al campamento cuanto antes y poner a los hombres en marcha». Un ligero estremecimiento recorrió el rostro de ella. Sabía lo que pasaba por la cabeza de Julián. «Vamos a emboscar ese convoy, ¿verdad?» Julián le acarició la mejilla con ternura. Sonreía con tristeza. Asintió. 53. Aún era de noche. El brillo de un relámpago resplandeció en la lejanía y por un instante, iluminó las perfiladas sombras que se agazapaban entre los árboles y la maleza que rodeaban el camino. Después vino el trueno y alguno de los guerrilleros se estremeció. Aguardaban escondidos en la maleza, tensos y cansados. De vez en cuando se oían toses, silbidos para comunicarse en la oscuridad, o conversaciones en voz queda. Pero la mayoría permanecían en silencio, inmersos en sus propios pensamientos y temores. Clara permanecía inmóvil, apoyada en el tronco de un árbol y con las manos firmemente apretadas en torno al mosquete Charleville que le habían dejado. El robledal que les escondía era denso, tupía las faldas de aquellos montes y se cernía inquietante sobre la estrecha ruta. Clara no apartaba la mirada de aquel camino envuelto en tinieblas que apenas distaba a 50 pasos. El paso de Arlabán era propicio para sorpresas y había sido objeto de otras emboscadas en el pasado. Por eso los convoyes estaban avisados del posible peligro y los franceses habían tomado medidas al respecto. Media legua más abajo, en los inicios del puerto, habían construido un blocao, junto al caserío de Bentaberry. Y en lo alto del puerto, un fortín guarnecía el paso de la aduana. Pero entre medias, la ruta carecía de vigilancia. El plan era sencillo. Uno de los hombres, el de más abajo a la derecha de Clara, el primero que componía la larga línea de guerrilleros que esperaban paralelos al trazo del camino, efectuaría un disparo en el momento en que el último francés rebasara su posición. Entonces vendría una sola descarga cerrada propiciada por la línea entera y finalmente, la carga a la bayoneta. Se imaginó a sí misma cargando con el fusil calado, gritando como el resto de los hombres y envistiendo a uno de los soldados que hubiera sobrevivido a la descarga inicial. Pensó en los años que llevarían sirviendo a la patria aquellos soldados franceses a los que debían atacar, la veteranía que habrían adquirido, los hombres que hubieran fusilado o acuchillado, las atrocidades que hubieran presenciado. Se los imaginó altos y fuertes, con las manos encallecidas de sujetar el fusil, las pantorrillas endurecidas de las largas caminatas y los brazos fortalecidos del duro trabajo como infante imperial. Sintió una repentina punzada en el estómago, y el sabor del miedo acudió a su boca imparable, paralizándola por momentos. Entonces pensó en Doña Encarna, y Lebelcha, y en Agustina de Zaragoza. Ellas habían colaborado en la causa, habían luchado contra el francés y les habían vencido. Si aquellas mujeres habían podido, ¿por qué ella no iba a intentarlo? Recordó las palabras de la comerciante Doña Eulalia Alcalá Galeano. Debía creer en sí misma, no debía dudar, su grado de determinación debía ser firme como la montaña en la que estaban afincados. Tras la punzada de nerviosismo vino el vacío en el estómago. Las tripas le rugieron y se percató de que estaba hambrienta. Y desde luego, tenía razón para ello. Habían llegado dos horas antes, tras una interminable caminata de más de treinta leguas por senderos de montañas. Por el camino se les habían unido algunas partidas que habían nutrido el grueso de hombres que atacarían. Julián había ordenado enviar un mensajero en busca de los hombres del guerrillero Dos Pelos, pero dudaba de que llegaran a tiempo. Habían alcanzado la población de Ullivar y Gamboa poco antes del anochecer y los vecinos de la localidad les habían conducido por las faldas del monte, ayudándoles a disponerse en los puntos más aventajados. Mientras introducía la mano en el moral, y extraía un mendrugo de pan y la onza que le quedaba de chocolate, vio sombras moverse entre las tinieblas de las pendientes boscosas del otro lado del camino. La partida estaba dividida en dos frentes, para atacar al convoy por ambos lados y rodearles. Vio a su tío Simón pasar por delante, agachado entre los matorrales. Le saludó con la mano y el clérigo le dedicó su mejor sonrisa. No pudo detenerse, tenía trabajo que hacer. Recorría la línea de hombres oficiando la misa habitual antes de entablar combate. Clara se sintió aliviada al ver la serenidad con que le había sonreído su tío, le proporcionó la tranquilidad que necesitaba. Pensó en Julián. Apenas había contenido las lágrimas al separarse de él nada más llegar a Ullivar y Gamboa. Ella se encontraba en el centro de la línea, él un poco más arriba, junto a los últimos hombres de la línea, para atacar a la vanguardia del convoy. Las campanas repiquetearon en la lejanía, y rompieron el silencio de la noche en el monte. La inquietud cruzó el cielo nocturno, haciendo que los guerrilleros se estremecieran bajo sus mantas. Era la señal. Los vecinos de Ullivarvi les avisaban de que el convoy había dejado el pueblo y comenzaba a ascender el puerto. La espera se hizo interminable. Algunos de los hombres que aguardaban junto a Clara comenzaron a rezar en voz baja. Otros mascullaban entre dientes o maldecían por lo bajo. Pronto comenzó a oírse un rumor lejano. Al principio era insignificante, pero a medida que pasaba el tiempo, fue en aumento. Enseguida se tornó en sonidos reconocibles, espeluznantes. El resonar de los cascos de los caballos, la marcha de cientos de pisadas efectuadas al unísono, el redoble de los tambores. Girones de noblina reptaron por las copas de los árboles, despejando el camino, asustadas. Una enorme sombra oscura comenzó a perfilarse en el camino, a la izquierda de ella. La mancha avanzaba, y se extendía larga, como una serpiente, hasta perderse en las tinieblas del fondo. A medida que se acercaba, comenzaron a adivinarse movimientos de siluetas que conformaban la sombra, leves resplandores plateados de cascos y bayonetas, uniformes que empezaban a adquirir color, perfiles cada vez más nítidos de infantes y jinetes. La columna alcanzó su altura con un avance ensordecedor que inundó el bosque. Pudo ver con claridad las miradas de los hombres, impasibles y marciales, enmarcadas por barboquejos dorados, marchar en perfecta e imponente armonía. Oyó los chasquidos de los percutores. Con el rabillo del ojo atisbó como los hombres se tumbaban o se arrodillaban para apuntar mejor. Ella se reincorporó y, recordando las enseñanzas de Julián, se arrodilló apoyando el costado sobre el tronco del árbol, para equilibrarse. Alzó el fusil y apuntó. El corazón le latía con extrema fuerza, aguardando el instante en que el disparo de vanguardia rasgara el aire y diera la orden de la descarga. Entonces la columna francesa se detuvo. Y el corazón de Clara también. Del rugir imponente de la marcha, del redoble de los tambores, pasaron a un inquietante silencio que congeló al bosque entero, y con él, a los cientos de hombres que aguardaban entre las tinieblas de sus nudosos árboles. Clara oyó como alguno de los guerrilleros maldecía entre dientes. —¿Qué demonios pasa? Murmuró uno. —No lo sé, algo sucede en vanguardia. —Mira. Miró hacia donde decían. —Algo había detenido a los franceses. —Por los clavos de Cristo. —¿Quién demonios es ese? —Lo está jodiendo todo. —Voto a Dios que le volaré la cabeza cuando esto termine. Clara escrutó los inicios de la columna. Frente a su primera línea, había una silueta plantada en mitad del camino, cortándoles el paso. El mundo se le vino encima cuando lo reconoció. A punto estuvo de emitir un grito ahogado. Julián había aguardado junto al resto de los hombres la subida de la columna francesa. Su inquietud había aumentado cuando vieron aparecer la vanguardia del convoy. Le acompañaba como una sombra desde el momento en que había decidido tender la emboscada, martirizándole durante el camino de vuelta al campamento, durante los preparativos y la partida, y durante la larga marcha hasta llegar a las faldas de aquella montaña. Sabía que debía detener aquel convoy para interceptar el correo del general Louis Leduc y recuperar el legado de Gaspard. Si no lo hacía, las represalias sobre las logias serían terribles. Pero también era consciente de que ponía en peligro la vida de sus hombres y condenaba la de los franceses que custodiaban el convoy. Las dudas punzaban en sus principios como agudas escarpias. Él sólo quería terminar con todo aquello, y quería hacerlo bien. Hasta el momento había conseguido lidiar con las situaciones que se le habían presentado, pero aquella emboscada superaba todas las anteriores. Su dilema se incrementó cuando la vanguardia de la columna se acercó a su posición. Vio los rostros de los primeros soldados. Correas blancas cruzadas sobre las casacas azules, fusiles terciados a la espalda, chacos negros cubriendo miradas cansadas, algunas juveniles, otras veteranas. Pensó en esos hombres, en sus vidas. Custodiaban aquel convoy y lo más probable sería que volvieran a casa tras cuatro interminables años de guerra. Cruzaban el país desde Madrid. Seguro que durante días de caminata, de castañeo de dientes, de hambre y de dolor de piernas, el pensamiento de aquellos hombres había pasado constantemente por la idea de volver a sus hogares, por besar a sus mujeres, por abrazar a sus hijos, padres y madres. Entre ellos podían hallarse personas como Henry, como Quentin y Clement, como Armando el viejo pensante. Entonces pensó en el enjambre mortífero que estaba cerca de caer sobre ellos. Y pensó en Clara, que debía de estar aguardando como él, tragando saliva y con el corazón en la boca. Ella iba a estar en medio de la refrieda, arriesgando su vida como el resto de los hombres. Por un momento le pasó por la cabeza la posibilidad de perderla. Aquel último pensamiento fue lo que prendió la chispa dentro de él e hizo que saltase de los arbustos cuando apenas faltaban veinte pasos para que la vanguardia llegase a su altura, fue lo que hizo que saliera al camino y se detuviera frente a los franceses. El que iba a la cabeza parecía un oficial, montaba a lomos de un tordo rollado, con el vistoso uniforme de la guardia imperial. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio asomar a Julián. Dio un brusco tirón de riendas y a punto estuvo de hacer trastabillar al caballo. La columna se detuvo, su marcha y sus tambores dejaron de resonar. El silencio se adueñó del monte como un manto de inquietud. Julián permaneció de pie, con las piernas abiertas y el fusil levantado en la mano derecha. Sentía el corazón retumbando en su pecho. El sudor recorriéndole la frente. El temblor de piernas a un paso de asomar. Los soldados de la primera fila le apuntaban con sus rifles, cautos y desconfiados. El oficial lo escrutó con la mirada desde la altura que le confería su cabalgadura. —¿Quién vive? exclamó en francés. Julián alzó más los brazos, en un afán de no mostrarse hostil. —Alguien que pretende que hoy no se derrame sangre. Lo dijo bien alto, para que todos le oyeran. Sabía que, en aquel preciso instante, tenía acaparada la atención de cientos de hombres, tanto los que se hallaban en el camino, como los que aguardaban confusos e inquietos en el bosque. Estaba seguro de que muchos de ellos estarían jurando y maldiciendo en su contra. —Muéstrese y dígame qué razón le ha llevado a detener al ejército de su emperador. Julián agachó la mirada con las manos aún en alto. Se mostró sumiso, no debía retar al oficial, no se quería convencerlo. —Vengo a ofrecerle un trato, señor. El rostro del oficial, rodeado del colbar de piel de oso y el barboquejo de su casco plateado, iluminado por alguna antorcha lejana que emanaba de la columna, se contrajo. —¿Qué clase de trato? —pregunto. —Me interesa un correo que porta en su convoy. Entréguemelo y hoy no se derramará sangre. La mirada del oficial se encendió. —¿Es una amenaza? Julián suspiró y alzó la cabeza. Miró al francés y su voz se tornó dura. —Hay cientos de hombres apuntándoles en este preciso instante, desde los árboles. —A mi orden efectuarán una descarga cerrada. —¿Desea que sus hombres mueran? Por un momento los ojos del oficial revelaron temor. Miró alrededor, hacia los árboles. Los soldados dejaron de apuntar a Julián y centraron sus fusiles en las tinieblas del bosque, poniéndose tensos y prietos entre ellos, como queriendo protegerse de un enemigo invisible que los rodeaba. El oficial escondió cualquier pavor y volvió a centrarse en Julián con el semblante impasible, marcial. —Es un farol, dijo. El joven Giesler se temió lo peor. —Hizo un último intento. —Debería rendirse. El oficial agudó la frente bajo su resplandeciente casco y sus ojos se llenaron de ira. —Jamás. Se llevó la mano al pomo de su sable y lo desembainó. La hoja de acero se alzó sobre todos y brilló tenuemente. Aquel gesto fue suficiente para que todo se desatara. Primero se oyó el estruendo de un disparo, después una columna de humo negra emanando del bosque. Hubo un grito desgarrador y un francés cayó en la columna. En cuestión de segundos, el ruido se volvió ensordecedor, y la tenue claridad del amanecer que asomaba en el horizonte se vio oscurecida por un denso manto de humo. Entonces surgieron más disparos, gritos y redoble de tambores. Cuando Julián vio su vida peligrar, expuesto en mitad del camino y frente a cientos de enemigos, una fuerza primitiva se adueñó de él. Su mente se abrió y dejó escapar todo pensamiento, sus brazos levantaron el fusil hacia el manto de humo que rodeaba la columna. Sus ojos trataron en vano de ver al oficial. Disparó a ciegas. Después lo tiró al borde del camino, entre la maleza y desembarinó el sable. Oyó cientos de gritos de guerra asomar desde el bosque y caer sobre el camino, como una estampida. Él también gritó, no de rabia, ni de odio, sino de miedo, de puro terror. Se adentró en las tinieblas del manto de humo con el sable en alto, dispuesto a asestar un golpe al primero que se le echara encima. Se vio inmerso en un caos de siluetas de hombres que le rodeaban luchando entre sí, acuchillando, disparando y aullando con desesperación. Había soldados de dientes blancos y rostros cubiertos de pólvora que se le abalanzaban como fieras. Él soltó sablazos a diestro y siniestro, fuera de sí, extasiado, gritando como un energúmeno. Llegó a empujar, a dar patadas, puñetazos, a patalear como un niño cuando un soldado se le echó encima y lo retuvo presionándolo, mordió carne hasta que notó el sabor de la sangre. Después se reincorporó, con el sable en la mano y luchó sin parar, sin pensar en lo que cortaba, en lo que hacía. De pronto se vio lanzando mandobles al aire, sin ningún enemigo que los detuviera, y paró. Había un vacío, no tenía nadie alrededor, nadie que se le abalanzara, sólo había un enjambre de cuerpos tendidos en el suelo. Cuando bajó los brazos, sintió que le pesaban como moles de piedra. Le costaba levantar el sable y tenía un pitido intenso asolándole los oídos. Intentó decir algo, pero su voz sonó ronca. Estaba exhausto y caminó arrastrando los pies, aún en guardia. Pero nadie le atacó. El humo se fue disipando y pronto pudo tener una visión clara de lo que le rodeaba. Se sorprendió al ver que había amanecido. Junto a él, había cadáveres y heridos, hombres que se reincorporaban y se recuperaban del esfuerzo. Pronto comprobó que la guerrilla había tomado el convoy. Aliviado, se percató de que la lucha había sido más sencilla en otros puntos de la columna. Al parecer, el peor encuentro había sido en su zona, en la vanguardia, allí era donde más muertes se habían dado. En el resto de la línea, la mayoría de los soldados franceses se habían rendido y no habían plantado cara. A medida que recorría el escenario de la batalla, los pensamientos comenzaron a recobrar su mente y, entonces empezó a sentir como la ansiedad aumentaba en su pecho. Sus pasos se apresuraron, su mirada se avivó, recorriendo con desesperación los rostros de todos los supervivientes. Sintió miedo. Y entonces la vio, hablando con Simón y Pascual junto a uno de los carruajes capturados. Estaba viva, estaban vivos. Fue como si las tinieblas de la contienda se disiparan, dejando que los rayos del sol las atravesasen. Fue como si Dios los iluminara desde el cielo con la vida, con la vida puesta en juego por una causa que nadie entendía. Pascual tenía la casaca destrozada y la cara tiznada de pólvora. Se llevó la mano a la calva. Maldita sea, he perdido el sombrero. Simón le tendió uno que tenía en la mano, pero Pascual se negó al ofrecimiento. Haga el favor de no reírse, fray Simón. Con eso me fusilaban a las primeras de cambio. Líbreme Dios. El clérigo Río, era un chacot francés. Tras el recuento, supieron que la partida había sufrido cinco bajas y diez heridos. Entre los franceses, en cambio, había más víctimas, pero la mayoría se habían rendido y prestaban fila, desarmados y custodiados por algunos guerrilleros. Mientras Pascual y Simón bromeaban sobre sombreros, Clara y Julián revisaban los carruajes y las berlingas que viajaban con el convoy. Revolvieron entre tesoros, joyas, obras de arte y dinero robado de los museos y las iglesias de la península. Francia se lleva toda la riqueza que le queda al país, mencionó Clara. Revisaron decenas de cartas, muchas de ellas de personajes importantes del ejército imperial, generales y mariscales de campo, que escribían a sus familias y mujeres. Finalmente Clara alzó una de ellas. La he encontrado. Julián se acercó cuando ella abría el sobrelegantemente sellado con el símbolo del águila imperial. Estaba en ese cofre de ahí, señaló al interior de uno de los carruajes que según Clara, mejor custodiados estaban durante el ataque, entre las correspondencias personales de varios miembros del Estado Mayor francés. He visto alguna carta firmada por el Rey José. En el reverso estaba escrito el nombre de Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses. Cuando la abrieron, se encontraron con un texto escueto, letra pulcra y muy cuidada. Sus sospechas se reafirmaron al comprobar que estaba firmada por el general Louis Leduc. Estaba escrita en francés, pero ello no impidió que los ojos de Julián trazasen las líneas con impaciente rapidez. Cuando hubo terminado se quedó aturdido y confuso. Pestañeó varias veces y volvió a leer la carta. Negó con la cabeza, confundido. No era lo que esperaba. Musitó. Clara reafirmó su impresión. No menciona dónde se encuentran los documentos. Era cierto, no lo decía. Pero sí hablaba de los documentos, y lo hacía de una manera extraña. No le revelaba que los hubiera encontrado, en su lugar, decía que creía estar a punto de encontrarlos. Y que tenía la completa seguridad de que hallarlos daría pie a la destrucción completa de la hermandad. Le pedía tiempo. No lo entiendo, le están mintiendo, reflexionó Julián, pensativo. No le dice la verdad. Le oculta el haberlos encontrado. Pero le asegura que los encontrará pronto y confirma que son la llave para acabar con la orden, añadió Clara. Lo confirma porque ya sabe lo que contienen, terció Julián. ¿Por qué se lo estará ocultando? El joven Giesler se golpeó varias veces el labio inferior con el dedo índice. Parece estar esperando algo. Reflexionó. Tal vez a que acabe la guerra. ¿Y por qué haría eso? Julián tenía el ceño fruncido. Porque es posible que los franceses no la acaben ganando, sentenció. Los ingleses cada vez son más fuertes y saben cómo vencer a las tropas imperiales. Pronto habrá una gran batalla que sea decisiva. Pretenderá esperar a su desenlace. Clara asentía, como para sí misma. Lo que quieres decir es... Lo que quiero decir es que Napoleón puede ser derrotado. Y si es así, no tendría sentido para Leduc entregarle los documentos, porque el emperador no podría proporcionarle poder alguno a cambio de ellos. Tal vez esté aguardando para ver quién acaba haciéndose con el poder de la nación. Y... Tal vez negociar con él. Pero los documentos no sólo se ciñen a España, dijo Clara. Hay logias por toda Europa. Napoleón puede perder la península, pero su imperio seguirá dominando en el resto del viejo mundo. Julián asintió. Tienes razón. Pero desconocemos realmente cómo le van las cosas en el frente ruso. Quién sabe, tal vez su imperio se esté derrumbando. Sus palabras se vieron interrumpidas por el ruido de cascos de caballos. Venían desde abajo, remontando la pendiente. Todos miraron hacia allí y vieron tres jinetes acercarse. Su uniforme distinguido hizo que les reconocieran rápidamente. Llevaban sombrero de copa con escarapelas rojas y las casacas de color pardo. Pertenecían a la división alavesa de Sebastián Fernández de Leceta, conocido como Dos Pelos. Detuvieron sus cabalgaduras y contemplaron el escenario de la batalla. Parecían mensajeros y Julián enseguida reconoció a uno de ellos. Tendría unos 50 años y lucía un rostro curtido, cubierto por anchas patillas de pelo enmarañado. Era el alguacil Roca. Uno de los hombres que persiguieron a su hermano Miguel, hacía 15 años. Pese a ello, el alguacil siempre los había tratado bien, era un hombre amable. La última vez que lo vio se había unido a una partida de bandoleros, cuando se los toparon Román y él de camino al valle de Aritzarde. Gracias a su intervención, habían salido indemnes. El hombre lo había visto y lo saludó con la mano. Julián se le acercó. Me alegro de volver a verlo, Julián de Aldecoa. Lo mismo digo. Señaló a su uniforme. Viste los colores de la división a la besa. Por lo que veo decidió abandonar aquella partida de bandidos. El antiguo alguacil sonrió y paseó la mirada por los alrededores. Parece que ha habido buen botín. Julián no dijo nada al respecto y se limitó a sentir de buena gana. Entonces el semblante del hombre se tornó serio. Traigo nuevas importantes, dijo. Las tropas de Napoleón han sufrido una gran derrota en Rusia. La noticia del antiguo alguacil sobrecogió a todos los presentes, congregados en torno a la hoguera que habían encendido a las afueras de un pequeño pueblo en las faldas de Arlabán, tras limpiar el camino del puerto y hacerse con el botín. El invierno ruso ha sido muy crudo y ha conseguido doblegar a los franceses, continuó Roca. La retirada en masa de la debilitada Grande Armée está reavivando el espíritu de lucha de las naciones aliadas en contra del imperio francés. Dicen que Rusia y Austria se preparan para aprovechar la situación y que por eso Napoleón está retirando tropas de la península, para que acudan a reforzar a las que se retiran de Rusia y que se ven amenazadas. Entonces, el contingente francés en España cada vez está más débil, dijo Julián. El antiguo alguacil asintió. Y por ello, creemos que José I habrá de abandonar pronto su corte en Madrid, volviendo a retirarse hacia el norte. Y en ese caso. En ese caso las tropas aliadas al mando del inglés Wesley que aguardan en la frontera de Portugal aprovecharán la ocasión para intervenir, sentenció Roca. Los franceses se replegarán en el norte y con menos tropas. Y pronto habrá un enfrentamiento masivo. Una batalla final que decida el futuro de la nación. El alguacil hizo una pausa y añadió. Y ese es el propósito de mi visita aquí. El ejército aliado necesitará de toda la ayuda disponible a partir de ahora. Traigo órdenes directas del alto mando aliado, para que os unáis a la división de Iberia al mando de Francisco Longa Anchía. Deberéis operar como apoyo del grueso del ejército aliado cuando inicie su inminente campaña. Y luchar en la batalla que se avecina. Cuando, poco después, los guerrilleros se fueron a dormir, Julián se quedó solo frente a la hoguera, con la mirada absorta en el continuo crepitar del fuego. Clara se le acercó por detrás y le dio un beso. Me retiro a dormir, les usurró al oído. Estoy agotada. Él pestañeó varias veces, como si hubiera vuelto de un pensamiento lejano. La miró y le sonrió. Iré enseguida. Clara le dejó a solas y cruzó el campamento hasta donde Roy pastaba. Habían elegido un lugar llano y libre de raíces para dormir. Mientras desenrollaba su manta de la silla de montar de Roy y la extendía junto a la de Julián, Simón se le acercó. Clara se volvió hacia él mientras éste se detenía junto a ella y desviaba la mirada hacia la silueta de Julián, recortada por el resplandor del fuego. Acto honorable el suyo. Murmuró el clérigo. Se refería a la sorpresa que había protagonizado Julián en la emboscada de aquel día. Nadie había comentado nada al respecto después de la contienda, pero todos habían pensado en ello. Clara suspiró mientras contemplaba la silueta de su amado. La muerte se ha llevado muchas vidas que él apreciaba. Por eso quiere evitarla. Simón asintió, en la oscuridad de la noche. Aún recuerdo el escándalo de su hermano, dijo. Su huida sacudió toda la llamada. ¿Cómo se llamaba? Miguel, respondió Clara, y se apresuró a añadir de inmediato. No mató a aquel fraile, fue un accidente. Julián me lo contó. He reconocido al hombre que ha venido hoy con las nuevas del frente, comentó Simón. Por aquel entonces era uno de los alguaciles que persiguió al pobre muchacho. Dijeron que se cayó por las sierras del sur. Dio mucho que hablar aquel asunto. Cuando el clérigo terminó de hablar, vio como su sobrina contemplaba la silueta recortada de Julián. Lour se le había acercado y estaba junto a él, mordisqueando una galleta que le había tendido su jinete. ¿Le amas, verdad? Clara se volvió hacia su tío. Con toda mi alma. Simón sonrió. Me alegro. Al parecer, has encontrado el atajo del que hablamos. Veía a un niño en el regazo de su madre mientras ésta acariciaba su cabello. El niño era feliz bajo la seguridad de su madre. No había nada que le preocupase, el mundo no era más que ese instante puro de felicidad. Pero de pronto el rostro de su madre desaparecía, se convertía en una sombra oscura y el niño empezaba a llorar. Y entonces los traqueteos del camino lo despertaron de golpe. Louis Leduc estaba sudando y respiraba entrecortadamente. Otra vez. Extrajo un pañuelo de la casaca y se lo pasó por la frente. Maldita sea, murmuró. Se sorprendió con los ojos húmedos y se apresuró a serenar su semblante. Siempre terminaba del mismo modo. Llevaba tiempo teniendo aquel maldito sueño, desde que perdiera su reloj de latón con la imagen de su madre. Aquel amuleto era lo único que le quedaba. Lo que le hacía mantener la cordura, recordándole que, durante un tiempo, también había sabido reír. La trampilla de la berlinga se abrió y apareció el rostro del teniente de la escolta de dragones que lo acompañaba. Ya casi estamos, Messier. Leduc intentó serenarse. Llevaba cinco días de viaje en aquel desesperante carro, deteniéndose sólo para dormir en posadas de fría comida y camas con piojos. Se dirigían al castillo de Vallencai, situado a medio camino entre la frontera de los Pirineos y París, sobre una colina al sur del Valle Cher. El castillo había sido adquirido por el mismísimo Napoleón diez años antes, y desde entonces se había convertido en la propiedad del príncipe Telegond, ministro de Asuntos Exteriores, que lo utilizaba para recibir fastuosamente a los dignatarios del imperio. Pero aquel día la visita de Messier Leduc no iba a tener nada de fastuoso. Iba a ser lo más discreta posible y no con el ministro Telegond, sino con uno de sus huéspedes. Fernando, el príncipe de Asturias. El heredero Borbón a la corona de España llevaba siendo el principal huésped en Vallencai desde los inicios de la guerra. Tras la abdicación de Bayona había conseguido la lujosa hospedería en el castillo francés más cuatrocientos mil francos de renta alimenticia y otros seiscientos mil para sus dudosas aficiones. Todo a cambio de ceder la corona de su país a los franceses. Mientras el pueblo le aclamaba como el príncipe deseado, mientras la gente moría en España al último grito de, ¡Viva Fernando! Él se pasaba los días en su retiro de oro, tocando la guitarra, bebiendo y comiendo como un rey. En España la gente creía de él que vivía cautivo, en lamentables condiciones, bajo la crueldad del endemoniado emperador de los franceses. Leduc sabía que, incluso en las cortes, tanto los absolutistas como los de la rama liberal, tenían de él una grata imagen. Lo querían como representante de la nación al término de la guerra, si es que los aliados la acababan ganando. La mayoría de los liberales y de los miembros de la orden veían la constitución acoplada a la presencia de un rey con poderes limitados como la solución a las diferencias ideológicas que había con gran parte del pueblo y el resto de los miembros de las cortes, aún atrasados y tradicionalistas en sus ideas, fieles a la imagen del rey. Pero ellos desconocían la verdadera realidad del príncipe deseado. El general francés sabía de buena mano de las cartas de apoyo y sumisión que había enviado desde su retiro dorado en Vallenca y a Napoleón e incluso al mismo rey José I durante el transcurso de la guerra. Mientras el pueblo español moría por él, Fernando apoyaba a su propio enemigo. Era un perfecto cobarde, desleal y vendido. Ese era el hombre que apoyaban y deseaban que volviera a su patria, como un héroe cautivo. Leduc jamás lo había visto en persona, pero lo aborrecía sumamente. Por lo que sabía de él, se trataba de un hombre débil, corto de luces y cobarde. Aficionado a frecuentar prostíbulos de alta y baja condición. Al parecer, presentaba un perfil perfectamente opuesto al que debía de acompañar a un rey. Pero al general francés aquello le traía sin cuidado. Hacía ya varios meses que había conseguido los documentos de la hermandad. Inmediatamente había escrito al emperador, sin decirle la verdad al completo, en un afán por ganar tiempo y ver quién acababa venciendo la guerra. Pronto le habían llegado noticias de la emboscada del puerto Arlabán, su correo había sido interceptado. En el segundo intento había decidido enviar a un jinete solitario, vestido de paisano, con el que albergaba la esperanza de que no fuera detenido por las partidas rebeldes. Aún no había recibido respuesta del emperador, lo cual le parecía normal, puesto que se hallaba inmerso en la defensa del frente en el este. El traslado de tropas de la península hacia allí estaba aventurando a los aliados en Portugal para hacer la incursión definitiva, y con ello, la llegada de una batalla decisiva se aceleraba. Si los aliados vencían, el imperio se tambalearía. Todo francés afín a las causas napoleónicas estaría en peligro y Ledoux debería encontrar una vía de escape. Fernando, el príncipe de Asturias, era esa vía. Todos en España, diputados liberales, absolutistas, guerrilleros y el mismo pueblo, esperaban de Fernando que a su vuelta abrazara y jurara la nueva constitución que las cortes habían dictado. Era la culminación del inmenso esfuerzo de los que se habían quedado a ofrecer resistencia, de los que habían dado su vida por defender sus tierras, por conseguir que un día el príncipe deseado pudiera retornar a su país. Pero Louis Ledoux sabía que las intenciones del Borobón eran otras. Y ahí entraba él. El carruaje se detuvo y él preparó su aspecto y cambió su estado de ánimo, cada vez más afectado por las pesadillas que le acosaban. Sin embargo, tenía el don de saber actuar. Lo había hecho en Nantes, cada vez que se disfrazaba del abriego, herrero o carbonero y se paseaba por las tabernas de noche para vigilar el comportamiento de su gente, además de cuando creó el personaje de Bail Gautier, y engañó a todos en la orden durante años. Aquello le permitía observar sin ser visto. Era su gran diversión. Pronto sus sudores habían remitido, su cabello negro volvía a estar perfectamente alineado, su casaca y su cuello, erguidos y calados. Cuando la puerta de la Berlinga se abrió, un leduc frío, altanero y desafiante descendió ante la residencia del ministro Kelegon. El castillo estaba presidido por un torreón de proporciones monumentales encaramado en la esquina occidental. Adosado a la torre por un volumen rectangular, había un cuerpo de similares dimensiones en la parte central, con mezcla armoniosa de estilos, renacentistas y clásicos. Alrededor del edificio, se extendía un inmenso jardín. Se trataba del típico jardín francés, con sus cuidados parterres, tameros de flores campestres, terrazas enormes y parques con gamos y otros animales. Leduc había enviado un mensajero a caballo por delante de él, anunciando su llegada. Cuando alzó la mirada sobre los monumentales escalones de la entrada a la residencia, vio a un hombre robusto, más bien obeso, de aspecto poco agraciado. Sostenía un cigarro en la mano derecha al que no paraba de dar ansiadas caladas. El hombre había observado su llegada y bajó la escalera con pasos que pretendían ser apresurados, pero que se quedaban en torpes. —¿El general Louis Leduc? —preguntó. Sudaba y respiraba con cierta dificultad. El francés asintió. Creía saber quién era aquel hombre, decidió mostrarse respetuoso y tratarle como si de un rey se tratara, aunque por carácter ni siquiera asomara a serlo. —Y si no me equivoco, vos sois. —Soy Fernando —le cortó el príncipe. Miraba alrededor, mientras fumaba con nerviosismo. —Será mejor que no entremos en palacio. Paseemos por el jardín. Leduc se inclinó y dibujó una pronunciada reverencia, exagerada hasta el punto de resultar cómica, dado el personaje que tenía ante él. —Como vos gustéis —dijo. Se internaron en los amplios jardines que se extendían a los pies del palacio. Era un día fresco y raso, de principios de primavera. Que Fernando hubiera decidido entrevistarse allí, al amparo de miradas y oídos indiscretos, decía mucho de sus secretas intenciones. Tenía cosas que ocultar. Aquello podía ser una buena señal. —He recibido su carta, fue Fernando el primero en hablar. Parecía algo más relajado entre los parterres. —Sabréis, pues, lo que tengo entre manos, dejó caer Leduc. Fernando exhaló varias bocanadas de humo hasta consumir el cigarro. No dijo nada. Aquel hombre parecía transparente como un niño y Leduc vio la posibilidad de hacerse dueño de la situación. —Es posible que Francia pierda la guerra, añadió. —Y en ese caso. —Vos pasaréis a gobernar en España. Fernando tiró el cigarro. —Antes habré de ser aceptado en la nueva nación. —Lo seréis, le aseguró Leduc. —Os aclaman y os desean. —Pero han jurado una nueva constitución que limitará mi poder, acabó admitiendo el príncipe. Leduc comprobó con satisfacción que se estaba revelando. —Si me niego a prestarle juramento, continuó el borbón, los liberales se me echarán encima. Y tienen el poder militar. Las guerrillas son el ejército de España ahora, y todas ellas han luchado por las cortes de Cádiz. —Yo no creo que suceda eso, lo interrumpió Leduc. —Cuando recuperéis el trono, toda conspiración que puedan tramar los liberales en contra vuestra podrá ser detenida si vos y yo cerramos un trato. Fernando se detuvo y lo miró con su afeado rostro arrugado en el entrecejo. —Se refiere a esos documentos, ¿verdad? A esa conspiración que preocupa al emperador. Leduc asintió. Su voz se tornó convincente, cercana. —Si vos ansiáis recobrar el poder absoluto, el que por derecho divino merece un rey legítimo, deberéis eliminar a todo aquel que pueda oponerse. Deberéis iniciar una serie de persecuciones que no serían posibles sin la ayuda que yo os puedo proporcionar. El príncipe pareció aterrarse ante sus palabras, pero después se dibujó una débil sonrisa en su rostro. Se cruzó de manos y reanudaron el paseo. Leduc esbozó una mueca de satisfacción. Ya lo tenía. Fernando lo acompañó hasta el carruaje. —En el caso de que usted acabe prestándome sus servicios. Comentó con disimulo, supongo que deseará algo a cambio. Leduc volvió a inclinarse para hacer una reverencia. No le miró cuando respondió. —Poder, su majestad. Deseo poder. Fernando bajó la voz. —Eso si Francia pierde la guerra, claro. Leduc volvió a erguirse y lo miró con sus oscuros ojos. Que así sea, pues. Marcel guiaba su montura por las calles de Vitoria. Apenas había transeúntes caminando por sus empedrados y por eso debía mantener una distancia mayor, arrimándose a los muros de las fachadas para no mostrarse demasiado. La silueta del jinete al que seguía avanzaba unas cincuenta varas por delante y en ocasiones, cuando la calle viraba demasiado para adecuarse a las pendientes del cerro, la perdía de vista. Pero debía de ser cauto y mantener la sangre fría. No podía descubrirle. El jinete estaba cruzando la ciudad de norte a sur, y acabó saliendo de ésta por el portal de zapatería, dando a plaza de la Virgen Blanca, fuera de las murallas. Después se internó en uno de los arrabales que rodeaban la ciudad por el sur y Marcel fue tras sus pasos. El hombre al que seguía era su superior, el general Louis Leduc. Había pasado una semana desde que volviera de su último viaje. Marcel había observado la llegada en su berlinga, envuelta a ella y sus monturas en polvo de los caminos, escoltada por una nutrida guardia de dragones a caballo. La ausencia de su superior había durado diez días y el joven Usar estaba convencido de que tenía algo que ver con los documentos recién adquiridos de la orden. Desconocía dónde estaba ese baúl. Su superior lo había escondido en algún lugar que sólo él conocía. El Usar sabía que una batalla inminente se acercaba, una batalla que decidiría el porvenir de las naciones. Sabía que todo aquello pronto iba a terminar. Había pasado cinco años de su vida viviendo en una tierra envuelta en sangre y muerte, en odio y venganza. Había servido en una empresa que ni siquiera entendía, bajo la batuta de un general cuyos actos eran un misterio. Habían sido cinco años en los que mantener la cordura ante el enloquecimiento que le rodeaba había sido su mayor reto. Desde la llegada de su último viaje, el joven Usar había observado cada movimiento de su superior, cada ida y venida del palacio. Entonces se había percatado de un hecho curioso. Todas las tardes, dos o tres horas antes del anochecer, salía a caballo de los establos en dirección a la ciudad. Tras preguntar a uno de los mozos de la cuadra, éste le había revelado que aquellas salidas se venían repitiendo con frecuencia desde que el general adquiriera las tierras de los días de Heredia, cinco años antes. Siempre a la misma hora. La intensa luz del atardecer se colaba entre las casuchas del arrabal, surcando el camino con flanjas rojizas. Leduc salió de la población y se dirigió al sur, hacia la extensión de campos de la llanada. La ancha senda continuaba recta media legua, desviándose después para sortear varias colinas suaves y bajas. Marcel podía contemplar las siluetas de las montañas del sur tras la figura de su superior. Decidió dejar más distancia, ya que en aquel lugar ya no había gente ni casas tras las que camuflarse. Se fueron acercando a los pies de las montañas y pronto, entre colinas y pequeños bosquecillos, llegaron a una aldea. De algunas chimeneas emanaban finas columnas de humo y la silueta de la iglesia se alzaba entre todas ellas. Había huertas y bordas, y más allá, campos de labranza. Marcel enseguida reconoció aquel lugar. Aquella era la aldea de Julián del Depo a Giesler. Se preguntó qué diablos hacía su superior allí. ¿Por qué acudía a aquel lugar? ¿Qué buscaba? ¿Acaso tenía los documentos de la orden allí escondidos? El usar lo vio adentrarse en la pequeña población. Todo estaba en calma, no se veía ningún lugareño. Lo siguió por la aldea hasta llegar al final de sus casas, donde las mismas faldas de las montañas amenazaban con echárseles encima. Fue entonces cuando sus sospechas se hicieron realidad. Al final del camino, entre tupidos árboles cuyas retorcidas y nudosas ramas lo envolvían, asomó la casa de los Giesler. En su entrada estaba el caballo del Edut, anudada sus riendas al pomo de la puerta. Su superior había entrado al interior de la casa. Marcel desmontó de su caballo, a cierta distancia, y permaneció allí, de pie y aguardando. Se hizo la noche. El cielo se tornó negro y las estrellas brillaron con intensidad sobre él. Los sonidos de los bosques de las montañas lo inundaron todo con una fuerza que Marcel pocas veces había visto en su vida. La naturaleza que allí acampaba lo hacía con la seguridad de saber que no había nadie que la molestara. Se había encendido una luz en la casa. El haz amarillento se colaba por un ventanuco de la planta superior. Y así permaneció, iluminada durante toda la noche, hasta que el joven Usar, helado de frío, decidió marcharse de allí. 55. Desde la altura que proporcionaba la Sierra de Badalla, Julián contemplaba el paisaje de la llanada. Toda ella estaba salpicada de pequeñas colinas, bosques, aldeas y sus columnas de humo, ríos y campos de labranza. En el centro, ligeramente velada, podía divisar la silueta de las murallas de Vitoria, sobre un cerro. A la derecha, vigilante sobre la tierra llana, se hallaban las montañas y los picos que protegían la llanada por el sur. A su izquierda, hacia el norte, el ancho valle se extendía con ondulaciones hasta dar con otras montañas, algo más lejanas. En aquel lado, se veía una hilera de doble arbolado que venía desde el fondo hasta las faldas de las sierras donde se encontraban ellos. Era el río Zadorra, que bajaba desde el lado norte de Vitoria, cruzando cada varias leguas por puentes de piedra. Julián estaba sobre el lomo de Luri y dio suaves tirones de las riendas para que su cabalgadura no mordisquase la hierba rala que crecía en lo alto de aquella sierra. Lo hizo sin desviar la mirada del espectáculo que mostraba el ancho valle que lo había visto nacer. Sus ojos habrían mostrado una emoción sana, propia de la nostalgia, de no ser por la gran cicatriz que surcaba la llanada en ese momento. Era una extensa masa oscura, que vibraba a su paso por el camino real, retorciéndose sobre sí misma como una larga serpiente y cruzando el paisaje de oeste a este. Emanaba enormes nupes de polvareda a su paso, quedando suspendidas en el aire, inmóviles, pelando los inicios de la negra masa, ya en la lejanía del horizonte. Julián suspiró, sus ojos mostraban tristeza y temor. Se trataba del gran convoy francés que huía a Francia, siguiendo los pasos del rey José I y su ejército. Una larga columna formada por miles de carruajes, berlingas y vehículos de transporte. Soldados, caballos, familias enteras de franceses con niños y ancianos. Había también españoles afines a la causa francesa, que huían temerosos de que su apoyo al francés durante la guerra pudiera arrojarles duras represalias por parte del pueblo. El convoy se extendía bajo ellos y a lo largo de la llanada más de diez leguas. Era un espectáculo digno de ver, pero que iba cargado de ese halo sombrío propio de una huida, vaticinio inminente de la celebración de una gran batalla. En los aledaños de las murallas de Vitoria, peladas por la polvareda del convoy, Julián pudo distinguir miles de tiendas de campaña del ejército imperial. Estaban aguardando el ataque aliado. Ser Arthur Welsh, recientemente nombrado duque de Wellington, llevaba días amenazando el flanco imperial, sin atacar frontalmente. Tras el desastre de la grande armée de Napoleón en el invierno ruso y el envío de tropas de la península al frente del este, José I hubo de abandonar Madrid. Lo seguía aquel gran convoy, lleno de tesoros, dinero, joyas y patrimonio robado en las iglesias. Un gran botín. Desde entonces, todas las tropas francesas desperdigadas por la península habían intentado replegarse en el norte, escoltando al convoy y a su majestad. Estaban teniendo grandes dificultades para ello, puesto que las guerrillas interrumpían las comunicaciones y hostigaban los movimientos con continuos ataques. Pese a ello, los franceses habían conseguido reunir un fuerte contingente en la llamada. El traslado de la corte francesa al norte del río Ébero había sido la señal que Wellington estaba esperando. Decidió no bajar hasta la capital y condujo sus tropas directamente hacia los Pirineos, a cortar la retirada francesa. Estos habían previsto el ataque aliado en la zona de Burgos, pero se habían equivocado. Wellington había flanqueado la ciudad castellana por el norte, reteniendo a las tropas imperiales y al convoy contra el río Ébero y empujándoles en una sola dirección, la retirada en masa hacia el noreste, hacia Vitoria y el camino a Francia. Al atardecer de aquel 19 de junio de 1813, las tropas aliadas se encontraban tan cerca del convoy, que los soldados imperiales debieron acampar en la llanada, replegándose y preparando una batalla inminente. Julián se percató de la tensión que acumulaba en su interior por el sobresalto que le causó la voz de Clara. El alto mando aliado está reunido cerca de aquí, algo más abajo. Tal vez debiéramos ir. Se volvió hacia ella. La preocupación también se reflejaba en su rostro. Llevaban toda la primavera apoyando a las tropas aliadas, unidos a la división de Iberia de Francisco Longa Anchía. Tiró de las riendas de Luri y se dieron la vuelta, remontando sobre el terreno y colocándose al frente de su columna de hombres. Cabalgaron siguiendo la ladera de la sierra, por un camino rodeado de arbustos, sin perder de vista la llanada en ningún momento. Las faldas de la sierra eran unir y venir de avanzadillas de infantería de línea inglesa, conocidas como salmonetes, por sus cruzados blancos y sus casacas rojas, acudiendo a los campamentos donde se alojaban sus compañías. Se cruzaron combatidores que, al galope, cabalgaban enviando órdenes de los generales a las unidades. Uno de los mensajeros les informó de que el estado mayor aliado se encontraba a unos 50 pasos ladera abajo. Siguiendo sus indicaciones, llegaron a un pequeño mirador donde se había detenido el alto mando del ejército aliado para observar el escenario de la futura batalla. Allí se encontraban los máximos responsables de decenas de miles de vidas, hombres de carne y hueso cuyas decisiones podrían tener una relevancia enorme en la consecución de una guerra que ya duraba más de cinco años. No eran más de diez, además de los ayudantes y mensajeros que, un poco más apartados, aguardaban de pie junto a sus caballos la misión de enviar nuevos despachos. La mayoría de los generales vestían uniforme inglés, con la casaca roja y los relucientes bordados de oro en el cuello, las solapas y las bocamangas de la camisa. Todos atendían las indicaciones de un general de patillas finas y negras que iba vestido con casaca azul oscuro propia de los ejércitos españoles. Señalaba con sus guantes de cuero diferentes lugares de la allanada mientras daba informaciones en un inglés muy depurado. Julián lo reconoció al instante. Se trataba del general don Miguel Ricardo de Álava y Esquivel, lo había conocido en la fiesta que celebraron los días de Heredia. Distinguió también a Longa, y este, al verlo llegar, le hizo una señal discreta para que se acercara. Julián detuvo su columna a una distancia prudencial y descabalgó. Sus hombres aguardaron sobre sus monturas y, cuando él se acercó a la reunión que mantenían los generales, Clara, que había descabalgado tras él, le detuvo del brazo. ¿Acaso sabes algo de inglés, mi querido Salmonete? Julián dibujó una sonrisa nerviosa. Tienes razón. Se acercaron al grupo y se detuvieron a cierta distancia, de modo que las traducciones de Clara no molestaran a los demás. El general Alavales estaba explicando los secretos del terreno de la llanada. Los ingleses atendían en silencio, mirando hacia donde el Alavés señalaba. Adelantado sobre el balcón junto al general Alava, uno de los ingleses escuchaba muy serio, con el ceño fruncido y observando con detenimiento el escenario de la batalla próxima. Julián se fijó en él, se herguía con la espalda muy tiesa, el cuello rodeado de un pañuelo blanco y el mentón ligeramente elevado. Su estampa era imponente, con las manos unidas a la espalda y las piernas ligeramente abiertas, en silencio. Cuando el general Alava concluyó, todos miraron al inglés, expectantes. Julián lo reconoció, debía de ser el famoso ser Arthur Wesley, duque de Wellington, comandante en jefe de todas las tropas aliadas. Realizó una serie de preguntas sobre detalles que a cualquiera se le hubieran pasado por alto y que parecían nimiedades, pero que, tras pensarlo mejor, podían significar factores relevantes para el desenlace de la batalla. —¿Los campos se encuentran rodeados de tapias, verdad? —preguntó Wellington. —Sí, mi general. Hay muchos bosques. ¿Todos escuchaban en silencio? Ha llovido los últimos días. El general parecía cavilar, murmurando para sí mismo cosas ininteligibles mientras paseaba la vista con experto detenimiento. Se quitó el sombrero y se secó la frente con la bocamanga dorada. Resopló. Los rifles irán a la vanguardia, reconocerán lo que hay tras los bosques y las tapias, y hostigarán a todo francés que encuentren. El grueso de la infantería avanzará detrás y será la que tome los pueblos. No tenemos buen terreno para la caballería, por lo que sólo actuará de apoyo. Lo hará por los flancos, y sólo cargará cuando esté claro el terreno. No quiero catástrofes. Los ayudantes comenzaron a tomar apuntes, preparando los despachos para los batidores que aguardaban impacientes junto a sus monturas. Wellington hablaba de una manera adusta y seca, pero con gran serenidad. Sus ojos azules hicieron que los temores de Julián remitieran un tanto. Aquel hombre revelaba seguridad, era un profesional de la guerra, un verdadero estratega. Si alguien en aquel arrasado país estaba capacitado para manejar la enorme carga de semejante responsabilidad, sin duda era él. Wellington miró hacia las montañas del sur, luego sus ojos descendieron hasta sus faldas. Cerca de allí, amparada entre bosques, se encontraba la aldea de Julián. El terreno que rodea esas poblaciones que hay a los pies de las montañas no parece tan llano. ¿No es así, don Ricardo? Cierto, ser, le contestó el general Álava. Se trata de un terreno ondulado, formado por colinas que no se aprecian, asciende hacia las montañas más de lo que parece. Ascendente para los franceses, descendente para nosotros, reflexionó Wellington. Las tropas de Gil serán las primeras en atacar esos montes. Que lo hagan desde la puebla, tomando sus alturas desde el otro lado. Ha de tratarse de la primera ofensiva, al amanecer. Es de vital importancia que atraten a las defensas de esos montes por sorpresa. Estoy seguro de que los franceses defenderán esos altos con ahínco, y enviarán refuerzos si es necesario. Pero díganles que insistan. Una vez que lo tomen, los franceses no podrán retomarlo subiendo por ese terreno. Cuando lo hayan hecho, aprovecharemos su apoyo desde el flanco derecho y, daremos la orden de atacar con el grueso de las tropas desde donde estamos nosotros, frontalmente, hacia Vitoria. Las deliberaciones se extendieron a algo más. Julián comprendió enseguida la estrategia propuesta. Se dispusieron tres frentes de ataque, el central y las dos alas del sur y del norte que, a modo de tenaza atraparían al enemigo contra la ciudad. Cuanto más lo pensaba, más brillante le parecía el plan. La ofensiva se iniciaría con la toma de las montañas del sur, al mando de ser Roland Heedley y las tropas españolas de Morillo. Una vez tomaran los montes, podrían dar apoyo al verdadero ataque frontal, que efectuaría Wellington desde aquellos montes del oeste. El objetivo de éste era cruzar la llanada hasta Vitoria, avanzando bajo fuego de artillería enemiga. La otra ala sería la del norte, venida desde el camino a Bilbao. Allí se hallaban las tropas inglesas al mando de ser Thomas Graham, un conocido general inglés, dicharachero y algo mayor para andar comandando tropas, pero muy querido por el ejército. Comandaba varias divisiones inglesas, alemanas y portuguesas, además de la sexto división española, la de Iberia, al mando de Longa. A ese contingente debía unirse la partida de Julián. Los del ala norte tendrán una misión de vital importancia, dijo Wellington. Deberán tomar los pueblos al norte de Vitoria. Están situados a orillas del río Zadorra y poseen los únicos puentes que lo cruzan. Den por hecho que los franceses los defenderán fuertemente. La toma de esos puentes será un aspecto clave. Nos dará acceso al camino real que sale por el otro lado de la ciudad, directo a Francia. Podremos cortar la retirada enemiga. Julián sintió un ligero estremecimiento recorrerle las venas. El objetivo de su partida era ayudar a cortar la retirada, detendrían el convoy y a todo francés que huyera con él. Sabía que tendría la posibilidad de encontrar al general Louis Leduc. No podía dejar que huyera. Tragó saliva, mentalizándose para presentar una ardua batalla, para volver a luchar contra franceses. Será la última, se dijo a sí mismo. Todo porque esto termine. ¿Y qué pasará con la ciudad? Las palabras de Clara sorprendieron a todos, Julián incluido. Los generales se volvieron para mirarla. Wellington salió de su ensimismamiento bélico y la miró sorprendido, de arriba a bajo. La belleza de la joven, unida a sus rotajes de soldado, hizo que el semblante contraído del general se ablandara al instante. Disculpe, señorita, aún no nos han presentado, dijo con caballerosidad. Su nombre, por favor. Clara Díaz de Heredia, ser, de la Infantería Ligera, división de Iberia. Los hombros de Wellington se relajaron un tanto, su aspecto a gusto mostró una ligera sonrisa de relucientes dientes blancos. ¿Es usted de aquí, Lady Clare? Clara se mantuvo hervida, acostumbrada a que los hombres la miraran. En efecto, ser. Le ruego disculpe mi intromisión y perdone mi atrevimiento, pero no he podido evitarlo. Preguntaba por la ciudad porque aún tengo en mi memoria lo que sucedió en Badajoz. Me refiero al saqueo que protagonizaron sus tropas, ser. Las palabras de Clara hicieron que la tensión de la batalla inminente se concentrara en aquel punto, entre ella y el general inglés. Todos sabían lo que había pasado en Badajoz, los desmanes y el pillaje que habían provocado las tropas inglesas cuando tomaron la ciudad. Había sido un saqueo horrible. Aquella guerra se había alargado demasiado, y era un hecho habitual que los salarios de los soldados se retrasasen hasta desaparecer. Con esto, el hambre se adueñaba en los campamentos y el verdadero sustento pasaba a radicar en los botines de las victorias, donde uno podía llegar a hacerse rico. Se trataba de un pacto silencioso entre dirigentes y tropas que evitaba posibles botines y se unía al sufrimiento que éstas, ya vistieran de azul, rojo o pardo, provocaban en el pueblo. Las batallas podían terminar con una guerra, pero no dejaban de ser sucesos aislados en la inmensidad el paso de los días, donde una triste y cruel convivencia marcaba las vidas de civiles y tropas. Para sorpresa de todos, las palabras de Clara hicieron que el general Wellington ablandara su semblante marcial y por primera vez agachara la mirada, encogiéndose ligeramente de hombros. Badajoz. Murmuró. Alzó la mirada y se volvió a hervir. Soy el máximo responsable de este ejército, y lo que hagan mis hombres me salpica a mí directamente. Sus ojos estaban clavados en los de Clara. Por lo cual, le pido disculpas por lo sucedido en Badajoz. Lo dijo sinceramente. Entonces se volvió hacia las vistas de la allanada, dando por concluida la conversación. Pero Clara insistió. ¿Harán algo por impedir que vuelva a suceder? Wellington se mantuvo unos instantes en silencio, con las manos unidas atrás, su sombrero de dos picos nítidamente recortado sobre el cielo, mirando al horizonte. Haremos lo posible porque nuestros soldados no cometan desmanes con la población civil, dijo sin volverse. Pero no le aseguro nada. Esto es una guerra, y la noche posterior a una batalla pocos soldados son los que obedecen, añadió. Su voz quedó sesgada por el aire, pero todos distinguieron su firmeza. Los generales volvieron a los pormenores de la batalla. Julián vio en el semblante del general Alaba una mayor preocupación que en el de los demás. Era normal, él también era de allí. Se iba a luchar en su tierra, en las mismas puertas del hogar que le vio nacer. Cuando terminaron de dar las órdenes y se redactaron los despachos, media docena de batidores clavaron espuelas en dirección a sus unidades asignadas. El estado mayor se disolvió, y los generales montaron en sus briosos corceles, poniendo rumbo a los respectivos campamentos de sus divisiones. Francisco Longa se acercó a Julián, montado en un enorme semental pardo, el cual manejaba con suma facilidad. Era un hombre robusto, de anchas y negras patillas. Pese a tener fama de ser de corazón caliente, albergaba un toque de calma que revelaba una inteligencia y una seguridad en sí mismo y en sus propias tropas. Decían de él que era muy hábil, inteligente y audaz. Cuando empezó la guerra, regentaba una herrería en la puebla de Arganzón. Veía y sufría desmanes y abusos de los franceses sobre la población todos los días y decidió echarse al monte en cuanto tuvo la oportunidad. Sus actividades guerrilleras se habían extendido a todas las provincias limítroces, llegando su prestigio a la altura de los generales aliados. Fruto de eso, se le había encomendado la unión de todas las partidas del norte en la división de Iberia, siendo nombrado coronel y jefe de todas ellas. Longa sujetó el bufido de su gran montura con un tirón de riendas. Reúna a sus hombres. Partimos de inmediato hacia el norte. Graham nos espera. Pasado mañana presentaremos batalla. Julián asintió. A sus órdenes, mi coronel. Se reunió con sus hombres que aguardaban un poco más arriba y les dio las órdenes del alto mando. Antes de partir, revisó las herraduras de Lur y comprobó que se encontraban bien. Clara hizo lo mismo con Roy. Estaban montando a lomos de sus cabalgaduras cuando el general Alaba se acercó cabalgando hacia ellos. Saludó a Julián con la cabeza y se detuvo junto a Clara, mirándola fijamente. Sus ojos permanecieron fríos y serenos cuando habló. No se preocupen por Vitoria. Cuando la hayamos tomado, me ocuparé de cerrar las puertas de nuestra ciudad para que no entren las tropas. Ustedes céntrense en cortar esa retirada. 56 Era noche profunda. Miles de perfiles de mosquetes se zarandeaban ante el tenue resplandor rojizo de algún incendio en la lejanía. Bajo ellos, una sombra uniforme, conformada por sombreros y rostros envueltos en tinieblas, avanzaba muda. El silencio habría sido absoluto de no ser por las pisadas que se hundían en la tierra húmeda, resonando en intimidante rumor, todas a una. Los cuatro mil hombres de la división de Iberia conformaban una sombra compacta que cruzaba la quietud de la noche. Se trataba del único elemento que parecía moverse a lo largo del camino, en mitad de aquel laberinto de tinieblas. La noche que les rodeaba era causa de temor. Los soldados lanzaban miradas de soslayo a ambos lados y al frente, imaginando en sus mentes la presencia cercana de casacas azules, aguardando el momento oportuno para abrirles fuego a bocajarro. De allí, de los árboles y los campos que los rodeaban, no provenía sonido alguno, ni el más leve rumor. La única seguridad a la que se aferraban era la que les proporcionaban las avanzadillas amigas que exploraban el terreno delante de ellos, en algún punto desconocido de la oscuridad. Se trataban de las unidades de hostigamiento, infantería ligera que se extendía por la vanguardia para comprobar las inmediaciones e informar al grueso de las tropas. Julián avanzaba al frente, en el lado izquierdo de la columna, montado sobre su fiel cabalgadura al igual que el resto de los oficiales, con el uniforme pardo de la división. Junto a él y sobre Roy, iba Clara. Se había anudado un pañuelo a la cabeza, y de no ser por la suavidad de su bello rostro, hubiera podido pasar perfectamente por un hombre. No era la única mujer que conformaba el regimiento. Julián volvió la cabeza y dos filas más atrás, vio los rostros impasibles de Pascual y Simón. No había nadie en una guerra que se librara de las inquietudes y los temores previos a la batalla. Se alegraba de tener a Clara junto a él, no pensaba alejarse de ella en ningún momento. Aquel debía ser un gran día, el día en que aquella tierra dejaría de ser testigo desgraciado de la masiva matanza entre seres humanos. En su fuero interno, Julián no dejaba de pensar en los pasos a dar cuando tomaran uno de los pueblos y cortaran el camino a Francia por Arlabán. Después de eso, debía escabullirse de alguna manera y acudir al encuentro del inmenso convoy que se habría desviado por el otro camino, el más seguro y el más largo, el que acudía a Pamplona. Solo allí tendría posibilidades de encontrar a Louis Leduc. Pero, pese a todos esos pensamientos, su principal preocupación consistía en mantener con vida a sus seres queridos. En no dejar que Lourdes fuera alcanzado por una bala, en proteger a Clara hasta con el último suspiro. Hubiera deseado que ella avanzase en retaguardia, pero no se había aventurado a proponérselo, porque sabía que habría sido en vano y que ella se hubiera mostrado ofendida. Se habían encontrado con el grueso de las tropas de la División de Iberia al atardecer del día anterior, cerca del pueblo de Murguía. Apenas habían tenido tiempo para descansar unas horas, en las que había desplegado las mantas para dormitar un poco. Después habían reiniciado la marcha por el camino de Bilbao en dirección a Vitoria, unidos a la División. Y así llevaban toda la noche. El lejano incendio que iluminaba el horizonte se hacía cada vez más intenso, remarcando las siluetas oscuras del terreno que les rodeaba, con abundantes lomas, oteros, campos de labranza y colimas cubiertas de bosques. Julián, sujetando con la mano izquierda a las riendas de Lourdes, se apoyó con la derecha en su grupa y volvió la vista atrás. Desde la altura que daba su caballo la imagen se mostraba espectacular. Cuatro mil mosquetes balanceándose al vaivén del avance de los hombres, como un bosque bajo el viento, como un oleaje nocturno, brillando sus cañones de hierro ante el resplandor rojizo de aquel incendio, extendiéndose, cada vez más pequeños y lejanos, a lo largo de la oscura serpiente que se retorcía y se perdía en las tinieblas del fondo. Varias descargas de fusilería rasgaron la noche. Fueron en la vanguardia, no muy lejos, a lo sumo media legua. Los hombres se estremecieron y el coronel Longa, montado sobre su brioso coacel, a la derecha de Julián y en el centro de la columna, mandó detener el avance de la división. A su lado, los argentos repitieron la orden, que se fue extendiendo a lo largo de toda la columna. También se hallaban los alféreces y los tambores, sin desplegar aún sus estandartes. La columna se quedó inmóvil, en mitad de la noche. En aquella ocasión, el silencio entre los hombres sí era absoluto. Abuzaron los oídos. Se oyeron varios disparos más de mosquetería, pero fueron aislados y pronto los dejó de haber. Comenzó a extenderse un murmullo de inquietud entre las filas. De pronto, se oyó el retumbar de los cascos de un caballo asomar en la oscuridad. En seguida apareció la silueta del jinete, como un fantasma espectral, deteniéndose frente al regimiento. Comprobaron que era un batidor, e informó a Longa. Las avanzadillas se han topado con infantería ligera francesa. Pero han conseguido hacerles retroceder. Sobre los lomos de su caballo, Longa asintió. Informe al general Graham. Nos mantendremos a la espera. El batidor clavó espuelas y se alejó. Las tropas inglesas avanzaban tras ellos. La misión de la división de Iberia consistía en guiarles hasta los pueblos que protegían los puentes. Y una vez allí, se separarían, cada uno atacando una de las poblaciones que componían la línea defensiva francesa al norte de Vitoria. Los hombres recibieron órdenes de descansar. Muchos se quedaron de pie, apoyados sobre sus rifles, conversando entre ellos. Otros simplemente se sentaron sobre la tierra húmeda, desplegando capotes y tratando de echar una cabezada. Julián y Clara se hicieron a un lado del camino, descabangaron de sus monturas y desenrollaron sus mantas. Buscaron un lugar protegido tras unos arbustos, al otro lado. Frente a ellos parecía extenderse un prado y dejaron que los caballos pastaran en él. Se tumbaron y se quedaron abrazados. Permanecieron así durante largo rato. Clara parecía haberse dormido, pero Julián, pese al cansancio de las largas caminatas de los últimos días, no pegó ojo. La noche se estaba haciendo muy larga y él estaba impaciente por entrar en acción. No era por deseos y ansias de luchar, sino porque, a sabiendas de que tenía que hacerlo, deseaba acabar con ello cuanto antes. Pronto se oyó la llegada de otro batidor desde la retaguardia, donde estaban los ingleses. Traía órdenes de Grahan de avanzar. La columna volvió a organizarse y enseguida marcharon. A su izquierda, tras las suaves lomas del horizonte, el cielo empezaba a clarear. Amanecía. Y con las primeras luces, los estruendos de la artillería rasgaron la calma del amanecer. Comenzaron a oírse a lo lejos, hacia el suroeste. Julián miró hacia allí y pudo apreciar las siluetas oscuras de las montañas del sur. El plan de Wellington se ponía en marcha, la ofensiva a los montes comenzaba. Los hombres en la columna se estremecieron ante el retumbar de los cañones. La inquietud aumentó. Cada uno llevaba la mirada fija en la espalda del que iba delante, envueltos todos en sus propios pensamientos, temerosos ante el desconocimiento de lo que les depararía el día, centrados en los recuerdos de sus seres queridos, de sus mujeres e hijos que les esperaban en casa. Ninguno quería morir aquel día. Con la claridad del amanecer, se percataron de que una ligera neblina los rodeaba. Entonces comenzó la lluvia. Era débil, pero suficiente para comenzar a calarles las sombreras y los muslos, partes más expuestas al cielo. Julián tenía la visión enmarcada por su sombrero de ala, del que empezaban a caer gotas salteadas. Debajo llevaba un pañuelo anudado. La temperatura de aquel 21 de junio de 1813 no era baja. Pese a ello, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sucedió en cuanto su mente divagó en torno a los puebluchos que les aguardaban en algún punto tras aquel manto gris. Se los imaginó envueltos en silencio, inmóviles, aparentemente inofensivos de no ser por las barricadas que debían de taponar sus entradas, delatoras del enemigo que les esperaba tras las tapias y los ventanucos de las casas. A medida que avanzaban, los bramidos de los cañones se hicieron más intensos. A ellos se añadieron leves murmullos que llegaban más amortiguados. Julián los reconoció al instante, era el sonido de cientos de mosquetes abriendo fuego en algún lugar lejano de la llamada. Pronto la niebla se empezó a disipar y con ella dejó de llover. Entonces, por primera vez, pudieron apreciar el panorama que les rodeaba. A su alrededor, más próximas, había colinas túpidas de bosquecillos. Tras ellas, a lo lejos, se cernían nubes grises, inmóviles y suspendidas en el aire. No eran nubes, era humo, de la batalla que en otro punto de la llanada se estaba librando. Julián se sintió impaciente. En otro lugar se estaba combatiendo. Ellos aún continuaban marchando entre colinas, sin saber a qué cuanto distaba el río Zadorra con sus puentes de piedra. El camino atravesaba varios saltos de la gran loma de Araca, serpenteando entre trochas, veredas y bosquecillos. Divisaron, tendidos en el embarrado camino, las siluetas inertes de varios cuerpos, víctimas del tiroteo que se había producido poco antes. Tras ellos, vieron el perfil de un caserío derruido de cuyo interior emanaba una nube de humo, triste resquicio del incendio que les había guiado durante la noche. Los vientos soplaban hacia el norte y pronto la nube de humo que habían visto a lo lejos comenzó a cernirse sobre ellos. Al parecer, por los estruendos más cercanos que se oían a su derecha, las montañas del sur ya se habían tomado y Wellington iniciaba su ataque frontal desde los altos del oeste. A media mañana alcanzaron un cruce de caminos. El de la derecha conducía al pueblo de Gamarra Mayor, que distaba una lengua. Allí debían ir las tropas inglesas que venían tras ellos. La división de Iberia tomó el de la izquierda, que conducía al pueblo de Durana, en el extremo izquierdo del frente francés. Avanzaron durante media lengua cuando divisaron otro caserío. Es ese, el caserío de Gamarra Menor, se oyó entre los hombres. Estaba solitario en mitad de un tribal, pelado por el humo. Junto a él, se apreciaba un puente, que cruzaba una extensa cicatriz que se hundía en el terreno, el río Zadorra. Al otro lado del río y paralelo a este, estaba uno de los dos caminos que conducían a Francia, el de Arlabán. Era el más directo para la huida de las tropas francesas. Si lo cortaban, no tendrían más remedio que poner pies en polvorosa por donde lo hacía el gran convoy, el camino a Pamplona. Longa mandó detener la columna. Julián frenó a Lour con un suave tirón de riendas. Al parar, el cosquilleo que tenía en el estómago se acentuó. Los hombres destaparon las bocas de sus mosquetes con expertos movimientos. Sobre su montura, Julián desabrochó la funda de arzón que cubría su rifle Baker y retiró el paño encerado que cubría la cazoleta. Ya estaba cargada. Comprobó su canana de cartuchos. Acarició el pomo de su sable, asegurándose de que siguiera ahí, en su sitio, listo para ser desenvainado cuando la situación lo requiriera. En el centro de la columna, a su derecha, los alféreces desenfundaron los estandartes de la división. Al principio se desplegaron arrugados, pero pronto los bordados pendieron orgullosos. Las palabras escritas en el estandarte ondearon sobre sus cabezas, rezando el emblema de la división. Vencer o morir. Aquellos estandartes eran el símbolo de resistencia de la división. Si estos caían, significaba que la tropa había caído. Siempre debía haber alguien que los mantuviera en alto, arengando y motivando a los hombres. Uno de los sargentos que también iba a caballo se adelantó. Calen bayonetas. Miles de aciladas cuchillas brillaron juntas, en perfecta armonía al alzarse y colocarse en la punta de los cañones, produciendo chasquidos de encaje. Julián observó el caserío. Permanecía en completo silencio, inmóvil, como si estuviera detenido en el tiempo, con una noblina de humo negro escondiendo lo que pudiera haber detrás. No vio movimiento alguno. No parecía haber nadie junto al puente. Se preguntaba dónde demonios estaría el enemigo. Tal vez se concentrara todo él en el pueblo de Durana, que debía de estar a unos doscientos pasos detrás del río y del camino, tras la nube de humo. Julián sintió una mano acariciarle la suya, miró a su derecha y vio a Clara. Le sonreía con emoción contenida. En un mar de incertidumbre y temor, sus ojos buscaron la seguridad el uno en el otro, era el momento anhelado, el final de la guerra. Longa se dirigió al sargento. Despliegue la línea de tiradores. El sargento dio la orden y varias docenas de hombres se desplegaron por el terreno, avanzando agachados y cautos, fusil en mano. Después, Longa adelantó su caballo y alzó la mano. A la vista de la columna, ordenó avanzar. Los tambores comenzaron a redoblar y su sonido despertó los corazones de los combatientes. La compacta masa de hombres comenzó a avanzar con las bayonetas caladas y los mosquetes cagados. El tribal, erizado e intacto, era pisoteado hasta quedar plano. Los tiradores avanzaban delante de ellos, escrutando el caserío y sus alrededores. Los bramidos de los cañones continuaban rasgando la llagada aunque venían de fondo, amortiguados por el imponente retumbar de los tambores. El ritmo se aceleró. El paso fue aumentando a medida que se acercaban. El caserío fue agrandándose, sus formas se perfilaban más nítidas. Aparecía gris y sombrío. Julián lo observaba desde su caballo. La tensión aumentaba dentro de él, el corazón empezaba a contraerse en un puño, ante la presión de la incertidumbre. Escrutaba la casa, el puente, el puente y la casa. Esperando el fogonazo inminente. Pero no llegaba. Los hombres comenzaron a correr, se oían las afanadas respiraciones, algún leve griterío de guerra, pero sin llegar a despegar al no ver enemigo alguno. Julián no dejaba de observar de reojo a Clara. Cabalgaba impasible junto a él, en el flanco izquierdo de la formación. Veía a los ronzales de ambos caballos, sacudirse juntos, piazando nerviosos. El tambor llegaba a su clímax cuando se detuvo. Los hombres también lo hicieron. Habían llegado al amparo de los muros de la casa. Muchos respiraron tranquilos, aunque la confusión se había adueñado de la mayoría. ¿Dónde diablos están esos franchutes? Longa se afanó en reorganizar la columna. Desembainó el sable y lo alzó. A mi señal. Avanzad hacia el puente. La columna se replegó, encaramándose hacia el puente. Julián vio a Pascual y a Simón, varias filas detrás de él. Mostraban las facciones en tensión y las manos apretadas en torno al fusil, como si les fuera la vida en ello. En el momento en que Longa señaló con el sable hacia su objetivo, Julián sintió una aguda punzada de temor. Los hombres avanzaron cautos, hombro con hombro y con dentaduras apretadas bajo los sombreros. No se oía nada, sólo el leve murmullo de pisadas y chasquidos. El puente yacía gris y solitario. Tras él, el camino a Francia, neblina, y un silencio inquietante, sobrecogedor. Alcanzaron el paso y los cascos de luz resonaron en el empedrado, oyéndose en la lejanía y rompiendo la quietud que congelaba aquel lugar. Se vieron dos luces, una detrás de otra, asomar un instante entre la neblina. Después vinieron los estruendos, y el fuego de artillería levantó montones de tierra junto al puente. Apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Se hallaban en mitad del paso cuando centenares de fogonazos iluminaron fugazmente el manto de niebla. Julián vio la muerte partir hacia ellos. Las balas de mosquetería pasaron silbando. Y entonces se oyeron los primeros gritos, los primeros quejidos roncos de los hombres que eran sacudidos y derribados por las pesadas balas de plomo. Las arengas y los chillidos lo inundaron todo. La columna se agitó en mitad del puente. El caos se hizo entre los hombres. Julián se inclinó sobre su montura y enseguida comprendió la jugada de los franceses. Habían aguardado agazapados en Durana. El puente era el cebo y pretendían convertirlo en un cementerio. El estandarte pareció descender, pero se mantuvo en lo alto. Varios hombres devolvieron los disparos, abriendo fuego a ciegas. Apenas cabían diez de ellos a lo ancho del puente, y Julián y Clara se encontraban en primera fila, a caballo como el resto de oficiales. Longa levantó el sable y señaló hacia el frente. Adelante. Caga. Caga. Miles de gargantas bramaron el grito de, vencer o morir. Y Julián sintió como se le erizaba la piel. Secundando a Longa y al resto de los oficiales, clavó espuelas Sirur salió disparado. Percibió a Clara hacer lo mismo junto a él, y la columna corrió hacia el origen del fuego. El instinto de supervivencia dictaba dos opciones. Huir o correr hacia el enemigo. Pero nunca detenerse. El retumbar de los cascos resonó en la tierra húmeda y se unió al griterío de los hombres que cargaban tras ellos bayoneta en alto. Julián espoleaba a Lur salvajemente, haciéndole emanar espuma del bocado. Sentía el corazón resonar en su cabeza. La sangre afluir a sus extremidades. Una fuerza inaudita le vibraba en los brazos y en la mente y le hizo desenvainar el sable y agitarlo en lo alto. Sus ojos se abrieron desorbitados, deseando alcanzar el pueblo que debía esconderse al otro lado y refugiarse en el primer parapeto, libre de toda bala. Pronto empezaron a percibirse las sombras de las primeras casas. Distaban a cien pasos. Julián comprendió que no tendrían tiempo de llegar a los muros antes de que una nueva descarga a los barriera. Apretó el pomo de su sable con extrema fuerza. Volvió a mirar a Clara cabalgar a su altura. Tenía el miedo reflejado en el rostro, como todos los hombres, pero su actitud sobre su cabalgadura era decidida, valiente. Frente a ellos, las casas estaban más cerca, la descarga francesa también. El terror se adueñó por un instante de su cuerpo. Sentir a Clara junto a él en la vanguardia hacía que la desesperación le ofuscara la mente. Estaba demasiado expuesta. No podía contemplar la idea de que le alcanzara una bala. Espoleó a Lur clavando espuelas con ahínco, hasta el punto de que le hizo sangrar en los flancos, y se posicionó delante de Clara, protegiéndola de cualquier disparo. No miró atrás, sabía lo que ella estaba pensando. Pero no podía remediarlo. Entonces volvieron los fogonazos de una nueva descarga. Y llegaron los silbidos. Y los gritos. Julián pudo sentir como algo extremadamente caliente rozaba su mejilla. Se oyeron los relinchos de los caballos alcanzados. A su izquierda pasó un semental andaluz cabalgar sin jinete, con las bridas sueltas. El alma se le vino a los pies cuando creyó que se trataba de Roy. Miró atrás con el grito en la boca y el alivio se tradujo en la visión de Clara, intacta cabalgando sobre su montura, inclinada, mano izquierda en las riendas, derecha en el sable. Volvió la vista al frente. Era el momento. Treinta pasos. Los franceses cargaban tras las tapias de piedra. Vio un callejón adentrarse en el interior del pueblo, y una barricada compuesta por un carro tirado, taponando el callejón. Los chacos de los franceses asomaban tras las maderas amontonadas, agazapados, destapando cartuchos y cebando cazoletas. Alcanzó el muro de la primera casa. Se percató de que era el primero de toda la división en alcanzar el pueblo. Loura había surcado el campo como una flecha. Tiró bruscamente de las riendas y su fiel amigo rebrincó, levantándose de patas. Clara alcanzó el muro poco después que él. Tenía la cara tiznada de pólvora y su dentadura brillaba más que nunca. «Lo hemos conseguido!» exclamó extasiada. Tenía la voz ronca de haber gritado durante la carga. Varios centenares de hombres consiguieron alcanzar los parapetos. El resto no habían conseguido cruzar el puente y se protegían tras el caserío de Gamarra Menor, ofreciéndoles fuego de cobertura. Julián vio a Longa junto al estandarte, a los pies de la fachada de una casa que distaba a cincuenta pasos de él. Vio a Pascual y a Simón, aprisionados contra los muros, como el resto de los hombres. Longa le hizo una señal para que avanzasen por el callejón. Debían tomar la barricada y adentrarse en el pueblo. Julián respiró hondo y se afanó en organizar a la veintena de soldados que se agazapaban junto a él a los pies del muro. Los hombres le miraron pavorosos con caras manchadas de pólvora y los ojos brillantes. Una descarga partió solitaria de un ventanuco, pero no fue dirigida a ellos. Señaló a varios hombres. ¿Vosotros? Fuego de cobertura a la barricada. Los guerrilleros se hirguieron y se arrimaron a la esquina del callejón, dispuestos a reducir la presión de los soldados que se parapetaban tras la barricada para facilitar la carga hacia ella. Señaló al resto con el sable. ¿El resto? A mi señal de carga. Julián, Clara y el resto de los hombres se posicionaron detrás del pelotón que ofrecería fuego de cobertura. Dos de ellos cruzaron la calle y varios fogonazos la iluminaron. Entonces los hombres asomaron con sus fusiles y dispararon a discreción. La respuesta vino a modo de bramidos espeluznantes del otro lado. El callejón se sumió en una densa nube de humo negro que los envolvió por completo. No se veía nada y Julián vio la ocasión para adentrarse en él. Carguen. El clamor salvaje de los hombres gritando invadió el pueblo. La visión era nula, el olor de la pólvora quemada inundaba los pulmones y hacía sentir un éxtasis extremo muy cercano a la euforia. Corrían al parapeto. Dos fogonazos y uno de los proyectiles hizo sacudirse a uno de los hombres. Alcanzaron la barricada pero no se detuvieron. Julián gritó como un poseso y las patas delanteras de Lur saltaron la empalizada. De pronto se vio rodeado de rostros que no conocía, rostros que lo miraban pavorosos y aterrados, rostros que se crisparon y se le abalanzaron en un bosque de bayonetas. Julián temió por su vida y por la de su caballo. Tiró de las riendas para no exponer su delantera y situarse de costado, enfrentándose él a los hombres que le intentaban acuchillar. Asestó sablazos, una y otra vez, subiendo y bajando, cortando y salpicando sangre. Había pólvora en su rostro y su boca, había manos amarradas a sus estribos intentando arrojarle, relinchos de Lur, continuó rugir de su garganta en profunda desesperación por salvar la vida. Quería terminar ya, quería tomar el pueblo, cada asestada parecía que era la última, la última de su vida. El brazo empezó a pesar como si fuera plomo, la mente le pedía rapidez pero sus fuerzas no respondían. El corazón le gritaba basta. Pero él no podía detenerse. Cada vez eran más y más enemigos los que le rodeaban. Iba a sucumbir. Los bramidos de sus compañeros asomaron por encima de la barricada en forma de rostros encolerizados y se abalanzaron sobre los hombres que le rodeaban. El combate cuerpo a cuerpo se volvió ensordecedor. Los hombres gritaban fuera de sí, con los ojos desorbitados y brillando en sus caras negras. Hubo revolcones en el suelo, acuchilladas, sablazos y bayonetazos. El combate fue atroce e intenso y apenas duró un suspiro. Varios franceses se rindieron, otros huyeron corriendo hacia el otro lado. Solo entonces Julián se percató del uniforme que presentaban aquellos soldados. La casaca era blanca. Uno de los hombres estaba arrodillado pidiendo clemencia con lágrimas en los ojos y desesperación en la voz. Su castellano era perfecto, no había rastro de acento francés. Julián descabalgó de Lourdes, que parecía no tener heridas, y se acercó a él. ¿De dónde eres? Su voz sonó ronca. El hombre lo miró con los ojos muy abiertos y las manos juntas delante. De Toledo, señor. Julián no pudo esconder su asombro. ¿De Toledo? El soldado asintió. ¿Qué división defiende el pueblo? Le preguntó Julián. La división española del marqués de Casa Palacio, señor. Varios hombres soltaron exclamaciones de sorpresa. Una unidad de afrancesados. Los muy traidores. Julián dio órdenes de juntar a todos los prisioneros y se alejó del tumulto. Desconocía que el ejército imperial dispusiera de unidades formadas por españoles. Clara le esperaba un poco más allá, con el rostro crispado, pero intacta. Se abrazaron. ¿Cómo hemos podido matarnos entre nosotros? Le susurró ella. Ellos estaban a un lado del río y nosotros al otro. No dijo nada más, se sentía confuso y dolido. El destino había unido en aquel poblado a hombres que se podían conocer, que podían ser primos o cuñados, para matarse unos a otros. El pueblo fue tomado en poco tiempo. La división afrancesada de Casa Palacio no presentó excesiva resistencia e hicieron muchos prisioneros. Aunque la mayoría huyeron retirándose a Scalmendi, un pueblo que distaba algo más de media legua. El camino a Francia por Arlabán, había sido tomado y la misión se daba por concluida a la espera de órdenes. Julián presentaba varios rasguños en el brazo derecho y en los muslos, además de una mordedura en la pantorrilla. También tenía una quemadura en la mejilla izquierda de la bala que le había rozado. Pascual estaba sonriente y aliviado de haber sobrevivido. Había vuelto a perder su sombrero y tenía la casaca destrozada y la cara tiznada de pólvora. Simona parecía impoluto de no ser por las gotas rojizas que le salpicaban las mangas. Todos estaban exhaustos, pero el día distaba mucho de haber terminado. Los hombres de Longa pasaron a intercambiar fuego con las tropas refugiadas en Scalmendi y el combate se estabilizó. El coronel lo tenía claro, no arriesgaría de nuevo a sus hombres cargando contra un pueblo que no disponía de relevancia estratégica. Habían conseguido su objetivo. Julián vio su oportunidad. Era casi mediodía. La enorme nube de humo que había cubierto la llanada durante toda la mañana parecía deshacerse en jirones y el sol se colaba por los huecos, revelando un cielo azul. El bramido de los cañones parecía haber remitido. Se preguntaba qué habría pasado en otros puntos del combate y si los ingleses habrían tomado gamarra mayor, si habrían cruzado el río Zadorra. El fragor de la batalla parecía haberse reducido y desconocía a favor de quién. Avisó a Clara. Pascual y Simón también les acompañarían y se hicieron con dos caballos que pululaban sin jinete por el pueblo. Iban a interceptar el convoy que huía por el camino a Pamplona. Si realmente los franceses estaban siendo derrotados, Leduc y sus pertenencias debían de ir en el convoy. Sólo tenían que encontrar sus carruajes. Se ausentaron del pueblo con permiso de longa. Cabalgaron durante dos leguas, atravesando campos verdes y húmedos. Un terreno muy inestable para los cascos de las cabalgaduras, donde sus patas se hundían, presas de tierra blanda y fangosa. Se trataba del terreno pantanoso de las balsas de Zurbano. Finalmente, pisaron suelo firme y remontaron una gran colina que los separaba del camino a Francia. Alcanzaron el cerro y la larga serpiente de carruajes se presentó ante ellos. Discurría bajo la colina, eterna, perdiéndose sus inicios en la lejanía del horizonte. Julián respiró hondo. Allí, entre la confusa mezcolanza del convoy, debía hallarse su objetivo. Bajaron por las pendientes y se integraron entre centenares de carros y berlingas, cargadas de pertenencias de las familias españolas y francesas que huían de la guerra. La mayoría de la gente caminaba arrastrando el desgastado calzado junto a sus carros. Los más afortunados montaban caballos. Vieron hombres, mujeres, niños, ancianos, sirvientes, bagajeros, cantineras, funcionarios e incluso altos mandos del gobierno josefino. Todos se volvían hacia ellos, temerosos ante su presencia. También había soldados franceses, con los rostros fatigados y semblantes de derrota. No se presentaron en actitud amenazante. Simplemente, los observaron pasar. Avanzaron por el convoy, el cual marchaba con dificultad por el camino tortuoso y embarrado, repleto de piedras por las lluvias de aquella noche y de los días anteriores. El piso de la tierra estaba esculpido por las rodadas de los carros agrícolas de un ancho menor entre las ruedas que los vehículos de transporte y berlingas de aquel convoy, por lo que no podían hacer uso de las rodadas. A ello había que añadir los canales de desagüe, anchos y profundos que corrían paralelos al camino, en el que ya habían visto un carro hundido. Los movimientos del convoy parecían medianamente ordenados, pese a las caras de agobio y miedo de los civiles. Llevaban toda la marcha estremeciéndose ante los estruendos de la artillería. Tras ellos, el fragor del combate proveniente del otro lado de la ciudad había dejado de ser un murmullo constante, pero de pronto un leve rumor comenzó a intensificarse. La gente se estremeció, aterrorizada. Aparecieron varios soldados franceses, adelantando a la gente y arrastrando a dos heridos con caras ensangrentadas. Portaban semblantes de extremo cansancio y los uniformes manchados de barro. Venían de combatir. Uno de ellos alzó la voz. La caballería inglesa. Ya están aquí. Hemos perdido. Entonces cundió el pánico. Se sucedieron los gritos y lamentos de terror. La estampa que ofrecía la retirada comenzó a tornarse en un completo caos. La gente, acuciada por el pánico, dejó a un lado toda precaución y la locura comenzó. Apelotonamientos por el ansioso empuje sobre las bestias, choques de vehículos, vuelcos de carros, roturas de ruedas, caballos heridos. Todos sabían lo que sucedería si llegaba la caballería inglesa. Saqueo, bandidaje, robos y abusos. Julián y sus amigos avanzaban sorteando los accidentes. Ante los rugidos del fragor de la batalla que se acercaba, ante la continua bandada de soldados retirándose sin armas, los civiles se lamentaban desesperados y angustiados, dudando si echar a correr y abandonar todos sus bienes o quedarse y rezar por que no les asaltasen. Algunos cortaron los tiros de los carruajes y huyeron a caballo. Están al caer. Wid. No había llegado la caballería inglesa cuando Julián los vio, en mitad de los amontonamientos. Eran tres carruajes, uno detrás de otro, custodiados por media docena de soldados que no sabían si poner pies en polvorosa. Los reconoció por el robusto soldado que arengaba a las monturas que tiraban de los carros. Su rostro estaba horriblemente mutilado con una enorme cicatriz que se lo cruzaba de abajo arriba y le deformaba la boca en una mueca repugnante. El corazón saltó dentro de él. Era crua. El francés lo vio antes de que Julián saltara del caballo con el sable desenvainado en su mano derecha. Su sonrisa lobuna apareció tras su barba descuidada y bajó del carruaje extrayendo su espada con un chasquido espeluznante. Volvían a encontrarse. Por fin un rival digno de matar. Exclamó extasiado. Sus brazos eran enormes, el doble de anchos que los de Julián. La voz de Clara sonó tras él, pidiéndole que volviera, que no se expusiera a la muerte ante semejante rival. Pero Julián no escuchó sus palabras. Era ese el hombre que había torturado a su tío, el que lo había golpeado cuando no se podía defender, destrozándolo por dentro, hasta morir. Las láminas de acero chocaron, emitiendo un chasquido que resonó en medio del caos. Resplandecieron bajo el sol que gobernaba en lo alto, sobre ellos. El mundo alrededor dejó de existir, la locura del convoy desapareció. Sólo existían las escasas fuerzas que quedaban, el brazo y el pomo del sable, la mente en blanco y los movimientos del oponente. Tras el primer contacto, Julián procuró retomar su frialdad particular y se sumió en su control de las tres partes. Tanteó con varias estocadas la defensa del rival, sin ser demasiado arriesgadas y sin descuidar su propio cuerpo. Pero Cruano picaba el anzuelo. Él también aguardaba, agazapado con la espada por delante, enseñando sus dientes amarillos. Parecía haber aprendido de la anterior vez. Le sonreía. Recuerdo a tu tío, murmuró. Lloró y gritó como una mujer violada. Julián escuchó sus palabras y apretó la mandíbula. No debía dejarse llevar. Se mantuvo quieto y pintó hacia la izquierda, amagando en tercera y atacando en vertical. Disfruté mucho con él. Fue una velada magnífica que terminó como había de hacerlo. Aquellas palabras hacían daño. Julián sentía la sangre retumbar en sus sienes. El control de sus tres partes se estaba viendo ofuscado en su mente, intentó retomarlo, pero el francés seguía diciendo cosas duras sobre su tío. Notó como las lágrimas asomaban. No podía llorar. Era una maza repleta de púas que le hacían sangrar. Pensar en ti me ayudaba a pegarle más fuerte. Se abalanzó sobre Crua como un poseso. Lanzó tres hablazos seguidos que le hicieron retroceder. Aunque su rival aguardaba tal reacción, no pudo reprimir un gesto de asombro al ver el obstinado ímpetu del joven. Crua bloqueó con fuerza, pero un tesón animal jamás visto se había apoderado de Julián y le hizo trastabillar. Aún así, el francés pareció reincorporarse. Su sonrisa había desaparecido y por una vez la sombra del miedo oscureció sus ojos. Enseguida se volvieron a iluminar en un intenso brillo de ira. Los mandobles del francés fueron brutales. Redujeron a Julián y le hicieron retroceder varios pasos. El joven Giesler intentó hacer acopio de todas sus fuerzas, pero de pronto el vacío se apoderó de él. Las largas caminatas, la falta de sueño, la carga desesperada al pueblo, el grito de guerra, el combate encarnizado en el callejón, todo se abalanzó sobre él como un peso muerto. Había llegado al límite de sus fuerzas con el último ataque desesperado. Apenas podía levantar el sable. Vio cómo la muerte se mostraba ante él en el semblante de su oponente. Consiguió bloquear el último sablazo, pero fue tan fuerte que le hizo caer al suelo. Crua se plantó sobre él y gritó, sus ojos se abrieron como platos, alzó el sable con ambas manos, en imparable sentencia. El acero llegó a lo alto, el sol perfilaba su figura que ya bajaba, centrada toda la fuerza en el tajo que se dirigía directo al pecho de Julián. Se oyó el grito de Clara. Una bala que debía de ser de alguno de sus amigos pasó rozando el hombro de Crua. Pero su sable seguía bajando. Entonces algo lo detuvo. Su cuerpo se sacudió por un instante y se quedó inmóvil. Su rostro mutilado se contrajo, mostró asombro y acabó inclinándose sobre su pecho. Una punta de acero perforaba su casaca, asomando en un baño de sangre. Crua se derrumbó. Y tras él, apareció la figura de uno de los soldados. Era un francés, de ojos azules y trenzas rubias cayéndole desde las sienes. Limpió su sable de la sangre de Crua, con su cadáver inmóvil a sus pies. Julián volvió a respirar, su cuerpo temblaba. Seguía vivo. Reconocía al hombre que le acababa de salvar la vida. Lo vio por primera vez el día en que le arrebataron su hogar. Recordaba que le había tratado con amabilidad. «¡Por Dios!» Clara gritó tras ellos. Julián sintió sus brazos rodeándolo por detrás. Entonces volvió a percibir el entorno que le rodeaba. El caos en el convoy, los civiles que rían en estampida. Hizo caso omiso de todo aquello y se centró en el hombre que le había salvado. El francés se inclinó con un gesto de cabeza y se mantuvo hervido, en pose marcial. Julián se reincorporó. No sabía cómo darle las gracias. «¡Me ha salvado la vida, señor!» Marcel Roland. Clara terminó por él. Marcel asintió con una nueva inclinación de cabeza. Envainó su sable y posó sus ojos en los de Julián. «Debí hacerlo hace tiempo». Julián fue a decir algo pero el usar francés lo interrumpió. «No encontrarán los documentos de la orden aquí», dijo, «parecía haberles leído los pensamientos». «Permanecen escondidos en algún lugar, pero desconozco dónde». Julián agradeció la información. No sabía cómo recompensar la ayuda que le estaba ofreciendo aquel hombre. «¿Y el general Ledoux?» Preguntó. «La última vez le vi junto al rey José I y su estado mayor», respondió Marcel, observando los pormenores de la batalla desde los altos de Jundiz. «Pero creo que los carruajes del rey se encuentran más adelante, huyendo ya hacia Francia». Julián se inclinó ante el francés y lo miró fijamente, con emoción, a los ojos. «No sé cómo agradecérselo». «No», le cortó Marcel, «su rostro marcial se había ablandado». «Usted no tiene que agradecerme nada. Soy yo el que ha de disculparse por permitir que le hayan hecho tanto daño». Los ojos de Julián volvieron a humedecerse. El daño ha sido mutuo. El francés los observó un instante, contrariado, y al final asintió, contagiado de la emoción. Entonces se estrecharon las manos en un fuerte apretón. Aquel pudo ser el inicio de un acercamiento, de la cicatrización de una herida. La caballería inglesa asomaba a lo lejos, desperdigándose entre el botín del convoy. Julián tuvo que luchar para convencer a Clara de que, de ahí en adelante, debía de partir él solo. Ella se resistió, pero acabó cediendo al comprender que aquel era su camino, el que había iniciado años atrás, y debía terminarlo él solo. Debía buscar al asesino de su padre, Louis Leduc, y hallar las respuestas que le permitieran, por fin, descansar en paz. «He de cumplir mi promesa, Clara. Quiero saber por qué lo hizo». Clara se abrazó a él. «Por el amor de Dios, Julián. Ten cuidado». Tras despedirse y prometerse que volverían a verse al final del día, Julián montó sobre Lur y clavó espuelas. Después, desapareció entre la multitud. Clara se quedó inmóvil, con la vista puesta en el punto donde él se había perdido. Deseaba que aquel día concluyera y volvieran a estar todos juntos. Jamás permitiría que se volvieran a separar. Estaba harta de arriesgar la vida, cansada de temer por la de los demás. Solo quería empezar un nuevo camino, y Julián debía de estar junto a ella. El fragor de la caballería y el saqueo fueron aumentando. Los dragones ingleses aparecieron entre los carruajes, abriéndolos y haciéndose con el botín que sus interiores ofrecían. Simón le gritó desde su cabalgadura. «Será mejor que nos vayamos». La gente corría despavorida y entre el caos de la multitud Clara vio un rostro conocido. El hombre montaba un tordo rodado, muy parecido a Lur. Vestía una capa negra, tenía guantes de cuero sobre las riendas, lentes de cristal en el rostro y sus características cejas pobladas. Era Bail Gautier. Se acercó a ella intentando controlar los tirones de su caballo que relinchaba nervioso en medio del fragor, levantando sus cuartos delanteros. Los ojos de él se clavaron en los suyos. Eran negros como sus rotajes. Negros como el azabache. Clara sintió un intenso estremecimiento recorrerle la espalda. Había algo en aquel hombre que la aterraba. Pero no conseguía saber qué. Bail le gritó desde la altura de la cabalgadura, en medio del caos. ¿Dónde está Julián? Pese a la extraña desconfianza que producía aquel hombre en ella, Julián lo apreciaba. No lo pensó ni un momento. Señaló en la dirección en la que él había partido. Se ha ido por ahí. Hace no mucho. Bail Gautier asintió mientras su caballo caracoleaba inquieto. Antes de partir, volvió a mirar a Clara, hacia su vientre liso. Por un momento pareció emanar de él una voz diferente. ¿Qué fue del bebé? Sorprendida ante la pregunta, le costó responder. No salió bien. Los ojos de Bail parecieron hundirse bajo sus pobladas cejas. No dijo nada y encaramó su montura en la dirección señalada. Espoleó sus flancos con violencia, saliendo disparado entre la muchedumbre. Clara lo vio alejarse. No dejaba de pensar en la mirada de aquel hombre, sus ojos parecían seguir perforándola. De pronto recordó algo. Y el alma se le vino a los pies. 57. Julián tiraba de las riendas del ur, apretando sus manos crispadas, en un afán por evitar que el animal rebrincara entre tanto caos. Hacía tiempo que había perdido su sombrero y llevaba las mangas de la casaca manchadas en sangre. Notaba la garganta desgarrada, la cara tiznada de pólvora, y el cuerpo entumecido y pesado como el plomo. El aspecto a lo largo del camino a Navarra era desolador. Había decenas de carros volcados, desparramado su contenido por las inmediaciones, pisoteado por el continuo paso de los escuadrones de la caballería inglesa. Centenares de familias, españolas y francesas, lloraban junto a sus pertenencias, impotentes mientras veían cómo se llevaban todos sus bienes. Los soldados vendedores venían con el ardor de la batalla en la boca, en sus mentes extasiadas y desesperadas. Lo saqueaban todo. Abrían cajas y cofres caídos de los carros, a reventar de oro y plata, joyas y objetos robados durante cinco años de ocupación en las iglesias y los palacios, cortaban cuadros al óleo de sus marcos, con violencia, para ser enrollados y transportados. Con un ansia voraz de saber que se convertían en ricos, arramblaban con todo, metiéndolo en los bolsillos, en los forros de las chaquetas y en el hueco de los calzones atados hasta las rodillas, hasta que ya no podían más. Preguntaba a la gente por el séquito real y un hombre calvo de unos sesenta años, que permanecía sentado junto a su mujer encima de su desparramado equipaje, le dijo que el carruaje real les había adelantado poco antes y que no distaría a más de media lengua. Tras darle las gracias, Julián apretó flancos sobre Lur y salió al galope. Mientras centraba su vista en el horizonte, esperando distinguir un carruaje con gran escolta, se preguntó qué haría cuando le diera alcance. ¿Cómo detendría al general Ledoux? ¿Cómo lo separaría de la escolta? ¿Derribándole del caballo? Si cabalgaba junto al rey, la guardia debería ser muy nutrida y sería difícil acceder a él. De pronto, una voz nítida y clara se alzó sobre el caos de gritos, tras él. Julián. Este tiró de las riendas y detuvo a su caballo levantando una pequeña polvareda. Se volvió. Bail Gautier conducía a su montura a pocos pasos detrás de él, sorteando obstáculos y gentes mientras le instaba con la mano a que lo esperase. Julián no pudo evitar una cara de asombro al verlo allí. No esperaba hallarte aquí. El francés consiguió llegar a su altura entre jadeos y bufidos de su caballo. Acabo de estar con Clara. Le dijo en medio del caos. Me ha dicho que ibas en busca del séquito real. Julián asintió mientras trataba de que Lourne no caracolease nervioso. Bail lo escrutó con la mirada desde su montura. ¿Qué buscas en él? Le preguntó. Julián vaciló unos instantes antes de responderle. Buscó al general Louis Ledoux, dijo al fin entre el fragor. Me han dicho que huye junto a la escolta del rey. Bail lo observaba con suma atención en mitad del fragor que les rodeaba. Tras sus pobladas cejas y sus lentes, se escondía una mirada intensa que parecía capaz de leer en la mente de Julián. Fue él, ¿verdad? Le dijo al fin. Fue él quien mató a tu padre. Julián se sorprendió ante la perspicacia de aquel hombre. Acabó asintiendo. Sí, fue él. Puedo ayudarte a encontrarle, le sugirió entonces Bail. Señaló hacia el norte del camino, hacia unas lomas túpidas de trigo que se elevaban a media legua de distancia. Me acaban de decir que la escolta real se separó del convoy y huyó por allí, entre esas colinas y trigales, cuando los dragones ingleses estaban a punto de darles alcance. Julián miró hacia donde él le señalaba. No vio polvaredas ni signos de cabalgadas. Pero, tras sopesarlo unos instantes, pensó que tenía sentido. La caballería inglesa había avanzado mucho a lo largo del convoy, el rey no podía arriesgarse a quedarse en él. Habría dejado la berlinga abandonada poco más adelante, poniendo pies en polvorosa al galope. Gracias, Bail. Encaramó su montura hacia las colinas y se dispuso para salir del camino cuando la voz del francés lo detuvo. ¿No necesitas ayuda? Julián tiró de las riendas para volverse. Miró al francés. Esto he de hacerlo yo solo, le dijo muy serio. Agradezco tu ofrecimiento. ¿Has pensado cómo detener a esa escolta? Lo interrogó el otro. Serán más de veinte, y todos de la guardia real. ¿Cómo vas a sacarle de ahí? Julián desvió la mirada, conocía ese problema. Primero habré de darles alcance. Bail se llevó la mano al costado y se retiró su capa negra. De la oscuridad de sus ropas, asomó el pomo de un sable gris. Dos aceros son más que uno, le dijo con una extraña mueca. Podríamos actuar de noche, cuando acampen. Julián pareció dudar. El problema que le presentaba el francés llevaba un rato preocupándole. Este continuó. Te ayudaría a sacarlo de ahí y entonces te dejaría solo con él. Parecía haber un sombrío deje burlesco en su voz, pero Julián lo pasó por alto. Bail tenía razón, su presencia le sería de gran ayuda. Además, parecía tener un plan para conseguirlo. De acuerdo, cedió al fin. Pero, no perdamos más tiempo. Ambas monturas se impulsaron sobre sus patas traseras para levantar la tierra del camino y salir disparadas. El convoy quedó atrás. Atravesaban mantos de trigales que se estremecían a su paso con sus espigas rozando las grupas de los caballos. El cereal emitía un zumbido cada vez que lo arrancaban de la tierra y la estela de su cabalgada quedaba reflejada en forma de surco en las inmaculadas plantaciones doradas. Julián espoleaba a Lur tras la figura de Bail. Los ropajes oscuros del hombre ondeaban al viento, delante de él, y sus relucientes botas negras se apretaban a los lomos de su bestia, cuyos cascos retumbaban como un tambor en plena carga, alcanzando una velocidad que Lur, agotado, apenas podía seguir. Aquello le sorprendía, pocas veces había visto caballos más veloces que el suyo. Remontaban las colinas que había señalado Bail desde el camino. Julián no veía señales del paso de un numeroso contingente de caballos. De ser así, el trigal les hubiera precedido aplastado. Miró atrás y vio como el convoy se convertía en una cicatriz oscura y difusa, que se retorcía y se convulsionaba en el camino, lejos de ellos. Alcanzaron el alto de la primera loma, la cual tenía una cima llana y ancha de unos cincuenta pasos por lado. Bail redujo la marcha al paso y, cuando estaban en mitad del alto, se detuvo. Julián no comprendía por qué se paraban, de ese modo jamás alcanzarían a Leduc. —¿Hay algún problema? —preguntó. El francés permaneció de espaldas a él, su figura perfilada ante las montañas que cerraban la llanada más allá, en el norte. Su caballo mantenía las patas inmersas en el bosque de trigo. No se movió. Tampoco contestó. Julián no entendía qué le sucedía. —No podemos demorarnos, Bail. ¿Se impacientó? —Louis Leduc no sacará más ventaja. Bail Gautier tiró de las riendas de su caballo y se volvió. Julián se extranó. Su sombrío rostro mostraba una sonrisa, le estaba mirando. Entonces se percató de que jamás lo había visto sonreír, siempre esbozaba una extraña mueca, arrugando la parte derecha de la boca. El francés descendió de su montura y, sujetándola del ronzal, se acercó a Julián sin dejar de sonreírle, cubriendo la distancia que les separaba con el trigal por los muslos. A lomos de su montura, el joven no entendía nada. —¿Qué diablos haces? —le preguntó cuando llegó a su altura. Sin responderle, el francés dispuso la cabeza de su montura junto a la de Lour. Julián sintió un estremecimiento. Estaba muy cerca de él, mirándole y sonriéndole. Pudo ver cómo su fino bigote se curvaba encima de sus labios, cómo su mirada negra parecía arder bajo el reflejo del trigo en el cristal de sus lentes. Julián asió las riendas de Lour con fuerza. —¡Míralo! —le dijo entonces Bail. —¿Qué? —el francés señaló con la cabeza a su caballo. —¡Míralo! —repitió. —Mira su pelaje, y sus poderosas patas, y sus ojos. —Mírale y compáralo con tu caballo. Amplió su sonrisa, blanca y perfecta, de acilados dientes. —¿No lo reconoces? Julián empezaba a pensar que Bail se había vuelto loco. Ante su insistencia, hizo lo que le pedía y se fijó en su caballo. Era un tordo pardo, como Lour, aunque de un tono más claro. Tenía calcetines blancos y, cierto era que las patas mostraban el mismo arqueo que las de Lour, y la misma musculatura fibrosa, fuerte y ligera. Cierto era que sus cabezas alcanzaban la misma altura, y que por los ojos del caballo del francés, parecía mirarlo el reflejo de Lour. Tuvo un sobresalto. Se acordó del hermano de Lour, A y C, el caballo de su padre. Desapareció el día de su muerte. Se parece mucho a... al caballo de tu padre, le cortó Bail. El corazón terminó por golpearle el pecho, esta vez con fuerza. Julián abrió mucho los ojos y tiró de las riendas de Lour para separarse de aquel hombre. —No puede ser. Murmuró. No dejaba de mirar el caballo del francés. ¿De verdad era A y C? Por un momento se detuvo en sus calcetines blancos. Intentó recordar. Aquello era muy poco común en los caballos de aquella raza. Claro que sí, se dijo. Ahí se los tenía. Los tenía blancos. —¿Dónde lo encontraste? Le preguntó con el corazón en la boca. El francés hizo un gesto de indiferencia actuada. —Muy sencillo, dijo sonriente. A continuación, con una extraña reverencia que resultó fuera de lugar, se separó de su caballo y se hizo a un lado. Y, entonces, ante los atónitos ojos de Julián, se quitó las lentes. Su mirada negra brilló y quedó desnuda. Al verla, el joven Giesler sintió un escalofrío recorrerle la espalda. —¿Qué demonios estaba pasando? ¿De qué le sonaban aquellas pupilas negras? —Se lo arrebaté a tu padre el día en que todo cambió para ti. Las palabras del francés golpearon a Julián y lo dejaron aturdido, perdido bajo un manto de incomprensión. Apenas tuvo tiempo para reaccionar. El otro se llevó las manos a su largo cabello enmarañado y tiró de él. Aterrado, Julián vio cómo su cabellera se desprendía de una sola pieza y dejaba bajo ella otra capa de pelo. El francés no dejaba de mirarle y, entonces, con la naturalidad de alguien que repite algo por enésima vez, se despojó de unas cejas postizas, de una perilla. Se alisó su negro cabello. Se perfiló su fino bigote. Sus afiladas facciones cortaron las venas de Julián con la eficacia de una navaja. Ante él, se desabrochó los botones de su capa y se la abrió desplegándola con fuerza. Salió volando, como una manta, como un cuervo, hasta caer tras su figura. Apareció una casaca negra, sin distinción alguna, y unos bordados plateados. Su sonrisa se esfumó y su mirada se clavó en la de Julián, imperturbable, heladora. Este se quedó mudo, no pudo articular palabra alguna. Román puso la misma cara cuando se lo enseñé en la cárcel, después de que tú te fueras. La voz del francés había cambiado, era fría y profunda. Ya no había indicios del hermano Bail Gautier. Intentó salir de allí para avisarte, pero apenas podía mantenerse en pie. Julián se imaginó aquella escena, intentó mover los labios, sólo le salió un hilo de voz. «Has sido tú. Todo este tiempo». Leduc estaba de pie, con su uniforme oscuro y a varios pasos de él, con las piernas abiertas sobre el trigal y el mentón erguido. Asintió con suma satisfacción, hasta el punto de que pareció contener una pequeña sonrisa. Julián lo observaba incrédulo. Desde luego que era él, aquella era su postura, la postura impasible del general Leduc. Ya no había indicios de Bail Gautier, el cual se mantenía más encorvado y con menos aires de autoridad. Se había transformado. Le había engañado. Su cabeza empezó a recordar, a atar cabos. «Tú eras el traidor». Murmuró, «Tú estuviste en aquella reunión y esperaste a mi padre. Sabías que llevaba algo consigo». Leduc lo miraba divertido. De pronto, su seriedad soldadesca parecía haber desaparecido, como si se hubiera despojado de una máscara, y aparentaba ser un niño divirtiéndose con un juego. A Julián aquello le hizo arder de furia. «Me engañaste desde el principio». Dijo, conteniéndose. Leduc negó con la cabeza y acabó soltando una sonora carcajada, sin contención. «No, Julián. No te equivoques. Os engañé a todos». No pudo soportarlo. Sintió que Lour se estremecía cuando descendió de él, abalanzándose sobre Leduc con las manos por delante. Lo tiró al suelo y agarró al francés por el cuello. Este reía y aquello le enfureció aún más. Le pegó en la cara, pero el francés, lejos de aturdirse, consiguió escabullirse y se revolcaron como animales sobre el trigo. Volaron puños y manotazos, rápidos como centellas, algunos impactaron sobre hueso y carne, otros se quedaron en el aire. Se pegaron con desesperada fuerza, se arañaron y se mordieron, cubriéndose de polvo y espigas, con los pulmones contenidos, pero la ira desatada. Pronto los movimientos se ralentizaron. El sudor comenzaba a bañar sus cuerpos maltrechos y los descansos para tomar aire se hicieron cada vez más frecuentes. Lanzaron unos últimos golpes que apenas llegaron a su objetivo, hasta que, exhaustos, quedaron tirados en el suelo, con la vista en el cielo. Julián estaba mareado. Oía la respiración afanosa de su contrincante a pocos pasos de él. Siempre eras tú. Murmuró entre muecas de dolor. El día en que nos conocimos, en el poblado abandonado de Artace, en la reunión de la orden, en el campamento de la partida. Siempre. Actuabas. Eso es. ¿Oyó decir al Eduque entre jadeos? Desde mucho antes de que comenzara esta guerra. Cuando me integré en la orden de los dos caminos y formé la logia de Mantes. Julián abrió mucho los ojos y se reincorporó. Vio al francés, que también se levantaba. Entonces. Cuando dieron el chivatazo de tu logia. Fuiste tú. Te traicionaste a ti mismo. El francés volvió a asentir, de pie sobre el trigal, aunque algo encorvado. Extrajo un cigarro y unas cerillas del bolsillo derecho de su casaca. Se lo encendió. Jugué a dos bandas. ¿Tosió al aspirar el humo? Así mantenía a mis dos personajes en activo. Me convertí en un héroe para los franceses y para los miembros de la orden al mismo tiempo. Con unos era Louis Leduc y con los otros, Pyle. ¿Había satisfacción en sus palabras? Era la única manera de conseguir mi objetivo. La única manera de que Napoleón me asignara esta misión y acudiera aquí, a encontraros a vosotros. A cumplir mi verdadero propósito. ¿Tu verdadero propósito? Leduc lo miró y volvió a esbozar una sonrisa, esta vez más enigmática. No le respondió a la pregunta. En su lugar volvió a dar una calada a su cigarro y miró al cielo en el que lucía el sol. Actuar. Suspiró divertido. Siempre me ha gustado, ¿sabes? Julián oyó como Lurpiafaba inquieto, y se acercó para calmarle. Le dolía todo el cuerpo y su ira se había esfumado, sólo tenía fuerzas para hablar. Miró al general. ¿Cómo pudiste hacerlo? El francés contuvo una bocanada. ¿A qué te refieres? Exhaló. Desde su distancia, Julián intentó apreciar un signo de cordura en lo más hondo de los ojos de aquel hombre, un signo de humanidad. Ahora que lo veía tal y como era, había algo en ellos que le resultaba cercano. ¿Cómo pudiste engañar a tanta gente durante tanto tiempo? Le preguntó. Sentía cómo le temblaba la voz pero pudo contenerse. ¿Cómo pudiste compartir amistad con mi padre, compartir sonrisas y complicidades y en el fondo estar pensando en matarle? ¿Cómo pudiste hacer todo eso? La sonrisa divertida del francés desapareció. Se quedó con la mirada entornada, entre halos de humo. Uno aprende a hacerlo con el tiempo. Respondió con aspereza. Desvió la mirada. Julián intentó pensar con agudeza. Aquel hombre les había engañado a todos durante años con su personaje de Bail Gautier. Era un profesional de la actuación. Lo acababa de ver, se había transformado ante él. Sus gestos, su mirada, su voz, su manera de estar. Todo era diferente. Pero incluso en aquel momento, cuando sabía que se trataba del general Louis Leduc, parecía abandonar por momentos su semblante imperturbable por una personalidad más retorcida y débil. Aquel hombre forjaba fachadas que cubrían su verdadera manera de ser. Si quería saber por qué lo había hecho, si quería hallar la verdadera respuesta de por qué había matado a su padre, debería desmantelar todo disfraz que pudiera contener y llegar a lo más hondo de su persona. Te habrá resultado difícil mantener la cordura. Mencionó. Tanto tiempo fingiendo ser otra persona. Uno tiene que perder el norte, tiene que olvidar quién es realmente, el origen de su verdadera vida. No miró al francés pero al instante supo que había hecho mella en él. Sus palabras fueron seguidas por un profundo silencio. Los halos de humo se habían quedado suspendidos en torno al rostro de Leduc, envolviéndolo en una nupe sombría que permaneció inmóvil en mitad de aquella loma dorada, en mitad de aquella tarde soleada. ¿Qué sabrás tú de eso? Pareció murmurar al fin. El joven pensó que había dado en el clavo y decidió insistir. ¿Qué razones pueden llevar a un hombre a asesinar a un amigo? ¿Qué pensamientos cuerdos pueden hallarse tras un acto tan frío? ¿Tan despiadado? ¿Le dolía hablar de aquella forma, le dolía pensar que aquel hombre había matado a su padre? ¿Qué sentimientos pueden quedar en alguien así? Sin darse cuenta, había alzado la voz y sentía como las últimas palabras habían emanado temblorosas. El general Louis Leduc permaneció inmóvil, observando con el rostro contraído a Julián, pero con la mirada perdida más allá de la figura del joven. No dijo nada. Julián se sentía embargado por una profunda emoción. ¿Por qué lo hiciste? Acabó preguntando. En esta ocasión no pudo esconder su dolor y su voz se tambaleó. Las facciones del general parecieron crisparse. Sus puños y sus mandíbulas se contrajeron. Sus ojos se tornaron vidriosos y miraron a Julián con intensa furia. Este se sobresaltó, pero sentía el corazón palpitar en su pecho, resonar en sus sienes. Sentía la garganta atenazada por la emoción. No pudo contenerse más y gritó. ¿Por qué mataste a mi padre? Porque él me descubrió. El general Louis Leduc había explotado. Respiraba con afán ante él. La frente le brillaba de sudor y había dado unos pasos hacia Julián. Tenía los puños cerrados bajo las bocamangas plateadas de su casaca y el cigarro estaba en el suelo. Había gritado. ¿Te descubrió? Julián negó con la cabeza. No tiene sentido. Los dos erais miembros de la orden. Ya os conocíais. Leduc había bajado la mirada y parecía intentar calmarse. Suspiró. No lo entiendes, Julián. Alzó la cabeza y posó sus ojos en los del joven. Él me reconoció. Un viento suave empezó a soplar. ¿Qué? Leduc pareció asentir, sin dejar de mirarlo. Parecía que una nueva máscara, un nuevo disfraz, se hubiera desprendido de él, dejándolo desnudo. Tras tantos años. Murmuró, me reconoció. Cuando le alcancé aquella noche, lo derribé del caballo y me acerqué a él, me descubrió al instante. Supo verlo en mis ojos. Leduc parecía hablar para sí mismo. Pude apreciarlo en la sorpresa de su rostro. En el temor de su última mirada. Tuve que clavarle el puñal. Julián había dado unos pasos hacia atrás, no comprendía lo que estaba oyendo. No. No lo entiendo. Musitó, aturdido. Leduc alzó una extraña voz que resultó sentenciadora. Un hombre jamás olvida los ojos de la mujer a la que ha amado. Y Frank no lo había hecho. Leduc hizo una pausa para respirar hondo. Yo porto la mirada de mi madre, Julián. Al joven se le heló la sangre. Aquella voz era nueva en Leduc, y parecía salir de lo más profundo de su ser. Le resultaba terriblemente familiar. El francés se le había acercado. ¿No me recuerdas, Julián? El joven sintió un dolor atroz en el pecho. ¿No recuerdas a tu propio hermano? Sintió cómo el corazón se le detenía, cómo los pulmones se le cerraban y se quedaba sin aliento. Miguel. Aquel hombre se había detenido a escasos tres pasos. Ante los atónitos ojos de Julián, sacó una navaja del cinturón y se la llevó al rostro. Con un delicado movimiento, se rasuró el fino bigote que le cubría el labio. Los pelos negros cayeron, flotando como una pluma antes de perderse en el trigal. De pronto pareció varios años más joven. Julián no podía creerse lo que estaba viendo. No podía ser su hermano. No podía. No puede ser. Miguel murió. El hombre lo miraba con una ligera sonrisa en la cara. Eso pensasteis todos. Julián negaba con la cabeza, ladeándola con fiereza, como si de esa forma eliminase la realidad que le asolaba. Murió. Murmuró. Cayó por los acantilados cuando los alguaciles lo tenían acorralado. No, Julián. El hombre estaba tan cerca que el joven se quedó inmóvil, aterrado. Pudo ver sus ojos. Brillantes. Negros. Había una nueva belleza en ellos que provocaba en Julián sentimientos contrariados. Por el amor de Dios, eran los ojos de su madre. Los ojos de Isabel. El hombre siguió hablando con aquella nueva voz. Miguel murió el día en que su familia le abandonó. El día en que su familia le dejó en manos de un monje que abusaba de él. Tras aquellas palabras, había vuelto la frialdad al rostro de aquel hombre, la impasibilidad, la dureza en sus facciones. Julián negaba. No. Miguel murió el día en que mató a aquel monje, el día en que escapó de aquel maldito monasterio. El día en que huyó por los montes, con los ladridos de los perros que le perseguían amenazándole por las pendientes. El hombre hizo una pausa y Julián descubrió que le estaba contemplando con los ojos muy abiertos. Ese día, prosiguió, Miguel encontró a un hombre cazando en mitad del bosque. El hombre tenía el campamento cerca y le invitó a cenar. Pero Miguel se negó porque sabía que los alguaciles llegarían enseguida y, por lo tanto, siguió huyendo, dejando al cazador solo. Pronto descubrió el asentamiento del hombre, con una hoguera encendida, dos caballos y un carruaje. Pronto oyó los disparos entre los alguaciles y el hombre que cazaba. Entonces comprendió que entre la espesa maleza del bosque sus perseguidores habían confundido a aquel pobre desgraciado con él. Y fue en aquel momento cuando la vida de Miguel cambió para siempre. No lo pensó dos veces. Huyó. Pero esta vez lo hizo con un carruaje y dos caballos. Y con una carta que descubrió en el interior del vehículo, bajo una manta. Una carta en la que se anunciaba la muerte de un familiar. Un familiar lejano del hombre al que acababa de robar el carruaje. Un familiar que poseía altos hornos de hierro en la ciudad francesa de Nantes. Un familiar que poseía una inmensa fortuna. Aquel hombre, el pobre desgraciado al que había robado, viajaba para heredar aquella fortuna. Se hizo el silencio, una suave brisa le sopló del oeste, el sol descendía y les calentaba los rostros. Y, entonces, aquel día, murió Miguel. Y nació Lui Leduc. El mundo se había detenido y Julián permanecía en el centro de él, amarrado al suelo como las raíces de un árbol, sin poder moverse, sin poder hablar. Solo existía la visión de su hermano en pie, ante él, observándolo entre las espigas doradas. Era su hermano, Miguel de Aldeco a Giesler. Aquel que había desaparecido de sus vidas catorce años antes. La suave brisa acarició su rostro y Julián sintió el frescor de sus lágrimas recorriéndole la piel. Fue entonces cuando volvió a su ser, cuando descubrió que se podía mover, que podía hablar. Mataste a nuestro propio padre. En su voz había tristeza, había ira, había incomprensión. Miguel apretó la mandíbula. No se inmutó. Me lo arrebataste todo. Destrozaste mi vida. La de tu familia. Mi familia desapareció para mí el día en que me abandonaron. Julián negó con la cabeza con el rostro crispado por la intensa emoción, había dado unos pasos hacia su hermano. Nuestro padre solo quería lo mejor para ti. Se equivocó. Todo hombre tiene derecho a errar. Miguel parecía estar conteniéndose, volvió a negar y bajó la cabeza. Nuestra madre había muerto. Y me dejasteis solo. Aquel monje me obligaba a hacer cosas que no te llegas a imaginar. No tienes ni idea. Aquellas últimas palabras fueron arrastradas por un odio espeluznante. Pero Julián no se dejó afectar. Miró al cielo y cerró los ojos conteniendo su ira. ¿Qué pensará madre de esto? Al oír aquello, los ojos de Miguel se abrieron como platos. Su voz se quebró. Ella jamás me abandonó. Julián continuaba con la rabia ardiéndole en la lengua. Se sentirá defraudada ante lo que su hijo ha hecho. Los ojos de Miguel volvieron a estallar. Las venas de sus sienes se hincharon de ira. De pronto, sin que Julián tuviera tiempo a reaccionar, se abalanzó sobre él como una fiera. Le empujó con desesperación, tumbándole en el suelo. Las espigas de trigo les rodearon. Su hermano estaba fuera de sí y le propinó un puñetazo en la boca. Julián sintió el sabor de la sangre. Todo era perfecto. Mi vida era perfecta. Miguel gritaba sobre él. Le volvió a pegar. Mi madre me quería, mi padre me quería. Todo hasta que apareciste tú. Todo hasta que padre abandonó a madre cuando se fue de casa para irse con el abuelo, cuando ella languidecía en su lecho. Tenía que haberla cuidado. Un nuevo puñetazo cayó sobre el pómulo derecho de Julián. Sintió cómo se le hinchaba al instante. Su hermano estaba desatado. Lur se había puesto nervioso y se había acercado levantando las patas delanteras, amenazándole. Padre me arrebató a madre. Y luego me abandonasteis. Tuve que hallar mi propia vida. Julián permanecía inmovilizado por su hermano y escupió sangre cuando habló. ¿Y por qué volviste? Ante la pregunta, Miguel se quedó inmóvil, callado, con la respiración entrecortada y las venas hinchadas. Permaneció sobre Julián con el puño derecho alzado. Tardó en responder. ¿Por qué tú te quedaste con mi parte cuando me echasteis, y era el momento de recuperar lo que era mío? Mi parte de nuestra casa, mi parte de nuestra tierra, mi parte de nuestra vida. Era el momento de demostraros en quién me había convertido. Alguien poderoso. Alguien que venía para controlaros, para daros una lección. Julián comenzó a comprenderlo. Por eso amenazaste al padre de Clara, para hacerte con la casa. Abrió los ojos. Por eso te casaste con ella, para demostrar tu poder. Para alejarme de ella. Todo lo que has hecho ha sido una venganza. Miguel no dijo nada, permanecía sobre él, había bajado el puño. Julián pareció recordar algo. ¿Y por qué no me mataste cuando tuviste la ocasión? Se revolvió pero apenas podía moverse, le tenía bien amarrado. ¿Por qué me enviaste a la isla de Cabrera en lugar de dejar que me ejecutaran? Su hermano no dijo nada y se levantó, liberándole de su peso. Dio unos pasos alrededor de él, pensativo. ¿Y por qué perseguir a la orden? Insistió Julián. Si tu verdadera intención era la venganza. Miguel lo miró con intensidad. Porque quería acabar con ella para demostraros lo que puedo hacer. Porque era la única manera de volver aquí y de conseguir que Napoleón me otorgara un ducado y las tierras que quisiera cuando conquistara España. Yo iba a dominar en este reino, iba a dominar en la llanada, os iba a dominar a todos. Hizo una pausa y, por un instante, se hizo el silencio. Y porque la orden apartó a nuestro padre de nuestra madre, impidiéndole cuidarla. Una repentina desazón cruzó el pecho de Julián, bajo la piel, al oír aquello. Intentó recomponerse. Y ahora se te han truncado los planes. Dijo. Perdéis la guerra. Miguel negó con la cabeza. No, hermano. ¿Capturamos tu correo, terció Julián? Tarde o temprano Napoleón caerá en Europa también. No te sirven de nada los documentos. Dime dónde están para que los pueda destruir. Veo que no lo entiendes. ¿Lo cortó Miguel? Esos documentos son muy valiosos. Napoleón no es el único que está dispuesto a negociar conmigo por conseguirlos. Hay otras opciones. Julián frunció el ceño. Sabía de lo que hablaba, se lo había temido. Fernando el deseado. Murmuró con resignación. Miguel sonrió y asintió. Julián comprendió la gravedad de la situación. Se reincorporó con la cara amagullada, pinchándole en el pómulo y la boca. Piensa en lo que haces. Le dijo con desesperación. Habrá persecuciones, morirá gente, lo que han construido los liberales será destruido, la esperanza del pueblo. Miguel negó con la cabeza. Nunca ha habido esperanza para el pueblo, lo atajó con frialdad. La orden está condenada a fracasar. Y eso ya lo sabes. Julián se hirió ante las palabras de su hermano. La carta de Gaspar vino a su mente. Siempre la habrá, respondió. La esperanza no sólo se ciñe a leyes y derechos. Eso no es el verdadero cometido de la orden. Tarde o temprano te darás cuenta. Miguel entornó los ojos y se quedó callado. Poco después, volvió a hablar. ¿Cómo murió el bebé? Julián sintió cómo se formaba un nudo en su estómago. No había caído en la cuenta. Le invadió una intensa sensación de desasosiego. En el parto. Miró de reojo a su hermano y lo vio con la mirada absorta en algún punto del horizonte. Se hizo el silencio entre ambos. La situación se había convertido en extraña. Las palabras se habían vuelto serenas, reflexivas. ¿Cómo supiste que fui yo el que mató a Franz? Julián se sorprendió ante la pregunta. Clara reconoció el sello de la orden cuando fuimos al monasterio. Lo relacionó con los documentos que guardabas en tu estudio. Estaban manchados de barro y sangre. Supimos al instante que se mataban de los que portaba Franz cuando le mataste. Miguel había ido abriendo la boca a medida que Julián hablaba. ¿Clara entró en mi cuarto privado? Preguntó con la voz crispada. Julián asintió. El semblante de su hermano se congestionó, sus facciones volvían a temblar tensionadas. ¿Ella me arrebató el reloj de mi madre? Gritó. ¿Fue ella al final? ¿Te llevaste el reloj de madre? Miguel parecía fuera de sí. No le hizo caso. Ella me lo robó. ¿Se dirigió a Julián con la mirada perdida? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? Lo guardó en el vestidor de su alcoba. Lo dejó ahí cuando huyó del palacio. Miguel gritó. No. Y, entonces, ante los atónitos ojos de Julián, su hermano se volvió y corrió hacia el caballo. Se montó en él y dominado por una desesperación inhumana, espoleó los flancos hasta hacerles sangre. Salió disparado colina abajo. Hacia la ciudad. Julián se inclinaba bajo el cuello de Luri y lo obligaba a cabalgar más deprisa agitando las riendas con desesperación. La silueta de su hermano se estaba alejando y no quería perderla de vista. Se acercaban a la ciudad de Vitoria por el este, cruzando los bosques de las balsas de Zurbano. Sus cuatro torres aparecían recortadas ante la intensa luz rojiza del atardecer. Sus murallas parecían haber sido cerradas para salvarla del saqueo de las tropas inglesas. Sintió alivio, el general Alaba había cumplido su promesa. Miguel fustigaba a su montura con una vara, giró a la derecha unos 200 pasos antes de alcanzar la ciudad, y la rodeó por el norte, siguiendo el curso del río Zadorra. La batalla había terminado y en las zonas de combate más encarnizado el paisaje aparecía desolador. Campos destruidos, pequeñas sumaredas e incendios, restos humanos, gritos y lamentos aislados. Se veían por doquier pelotones desperdigados de ingleses acudir hacia el convoy, todos en busca de algo que saquear. Algunos habitantes de la zona se habían aventurado a los campos para buscar entre los cuerpos que yacían tendidos en ellos. Allí todo se saqueaba. En días como aquel, se destrozaban vidas y se hacían fortunas. Julián no tardó mucho en descubrir a dónde se dirigía. El pueblo donde se asentaba su palacio apareció delante de ellos tras dejar atrás un pequeño bosquecillo de chopos que crecían a las orillas del río. Vio cómo el jinete se adentraba en él al galope. Entonces supo lo que estaba haciendo, buscaba el reloj de Isabel, donde estaba el único grabado que conservaban de ella. Mientras recortaba la distancia al pueblo, pudo ver cómo una inmensa columna de humo emanaba de él. Espoleó a su montura. —¡Vamos, Lur! Con brío. Cien pasos. Su amigo cabeceaba y resoplaba. Estaba extenuado. Alcanzaron las primeras calles del pueblo y las atravesaron a toda velocidad. Se cruzaron con pelotones de soldados ingleses que salían de la población cargados de oro. Se cruzaron con lugareños que gritaban emocionados. —¡Han quemado la casa del francés! —¡Los ingleses la han quemado! —¡Hemos ganado la guerra! Desembocó en la plaza principal, donde se alzaba la torre de la iglesia. Y junto a ella, como única construcción que competía en altura con el edificio santo, estaba el palacio de Huiledut, el palacio de Miguel, de su hermano. Ardía. Donde una vez hubo ventanales, ahora había huecos oscuros, de cuyo interior emanaban enormes masas de humo negro, acompañadas de llamas infernales. El rugir del incendio era sobrecogedor. La gente contemplaba desde la plaza cómo el edificio se derruía. Alrededor de los jardines, cuyas verjas estaban derivadas, soldados ingleses se repartían entre risas el botín adquirido. La habían desvalijado por completo. Los restos del mobiliario yacían esparcidos por el suelo de tierra. Julián vio la silueta de su hermano, de pie junto a Aice y en medio de la plaza, contemplando cómo su casa había. Su figura era recortada por las llamas. Su uniforme negro, que los salvaba de que le reconocieran como francés, parecía derretirse ante la intensidad del fuego. Descabalgó de Lurie y se dirigió hacia él. A medida que se acercaba comenzó a verse embargado por una profunda tristeza. ¿Cómo habían podido terminar así? ¿Cómo había podido suceder todo aquello? Era su hermano. Creían que estaba muerto. Miguel permanecía inmóvil, de cara al incendio. Cuando Julián llegó a su altura y se detuvo junto a él, contempló su rostro. Tenía las mejillas bañadas en lágrimas. Algo en él había cambiado. Algo se había amansado. Ya no había frialdad en su mirada, ya no había dureza en sus facciones. Sólo quedaba el semblante de un hombre abatido. Perdido. Julián permaneció junto a él. En silencio. Era lo único que me quedaba de ella. Las palabras habían salido de su hermano. Julián contemplaba las llamas con los ojos vidriosos. Eran unos ojos bellos, que brillaban como en su día lo hicieran los de una madre que los dos añoraban. Que los dos amaban en silencio. Lo único que me recordaba quién era yo. Julián se quedó callado. Las palabras de su hermano le afligían. Bajó la mirada y pareció dudar. Volvió a alzarla. Nunca es tarde, le dijo entonces. Siempre habrá esperanza. Su hermano cerró los ojos y nuevas lágrimas brotaron. Nunca es tarde para cambiar de camino. Miguel se dio la vuelta sin decir nada, y puso los pies en los estribos de su montura. Se alzó sobre ella y fue entonces cuando miró a su hermano. No pensaba hacerlo. Musitó, bañada su cara por las lágrimas. El terror me invadió cuando él me descubrió y... Le clavé el puñal. No quise hacerlo. Con el rostro abatido, Miguel tiró de las riendas de su montura y... Se encaró hacia la salida del pueblo. Antes de partir, miró por última vez a su hermano. No había odio en sus ojos. Había una triste complicidad. Jinete y caballo se perdieron de vista. 58 Era uno de esos atardeceres de verano. Cuando el sol descendía y sólo calentaban sus resquicios amansados, mucho más suaves y agradables. Cuando una brisa templada les acariciaba los rostros y mecía los árboles. Cuando el paisaje y el tiempo se aliaban, y los envolvían con un manto de tranquilidad. Sólo había un momento en el año en el que uno podía sentir esa sensación, y era en los atardeceres de verano. Julián y Clara caminaban de la mano. Los seguían Luri Roy, libres de ataduras y sillas de montar. Volvían a la casa de la aldea, después de haber dado un paseo hasta el monte Olarizu. Habían pasado dos meses desde la batalla de Vitoria. Los ingleses habían vencido haciendo retirarse a las tropas imperiales por el camino a Francia. La ciudad se había liberado de saqueos gracias al general Álava, que había cerrado las puertas de la muralla. La guerra había terminado y la tierra respiraba después de cinco largos años llenos de oscuridad. Empezaba una nueva época, las gentes volverían a sonreír con el tiempo, volverían a charlar y pasear con tranquilidad por las calles. En la aldea ya no había temor a forrajeros, ni a guerrilleros, ni a requisas sorpresa. Aún consumidos y silenciosos por los resquicios recientes de la guerra, comenzaban a mirar con esperanza hacia los años venideros, en los que el trabajo en el campo volvería a su ser, sin preocupaciones que empañaran las labores, sin el hambre gritando en sus estómagos. Pronto harían carboneras en los altos de las montañas, y las historias del viejo Echavarri volverían a fodear sus imaginaciones, siempre acompañadas por el aire fanfarrón y cascarrabias de su narrador. Pascual, Teresa y Miriam habían vuelto a su humilde morada, recuperando la afanega comunal que les habían arrebatado. Clara y Julián vivían juntos en la casa de la aldea. Para su sorpresa, la habían encontrado intacta y limpia, como si el tiempo no hubiera pasado en ella. Los muebles estaban en su sitio, la mesa y las sillas de la cocina, reparadas. Los jarrones de su madre, aquellos que había destrozado Croá hacía cinco años, reconstruidos. Los vecinos aseguraban que había estado vacía, pero Julián supo de inmediato que no siempre había sido así. Había pensado mucho en su hermano y, se preguntaba qué habría sido de él. El día de la batalla lo había reconocido, había visto en su mirada un amarre a su pasado y a su familia. Tras su máscara, había encontrado a un hombre perdido, pero tal vez aún no fuera demasiado tarde. Pese a ello, el legado de Gaspard continuaba en sus manos y temía que hiciera uso de él. La constitución había sido aprobada y aceptada y el nuevo gobierno liberal esperaba la vuelta de Fernando para que jurara la nueva ley. Todos tenían ilusión en la nueva etapa que estaba por llegar, pero Julián tenía la triste sensación de que no era mucho lo que iba a cambiar. Mientras recorrían el camino de vuelta a casa, se fijó en el paisaje que les rodeaba. El sol se posaba en el horizonte, a su derecha, y sus rayos atravesaban los campos rozándolos y bañándolos de luz dorada. Había árboles al margen del camino, y sus hojas susurraban dulces melodías, dándoles la bienvenida a casa. Clara caminaba junto a él, con un vestido blanco ondeando con suavidad. Tenía el rostro mirando al frente, relajado y sonriente. La orden de los dos caminos. Murmuró Julián para sí. Los dos caminos. Cada uno ha de encontrar el suyo, oyó en su mente. Pensó en la aventura vivida. Habían sido tiempos difíciles, tiempos en los que había sufrido y en los que había visto sufrir. La oscuridad había envuelto a todos con las maldades de una guerra. Durante aquellos años, el mundo había presentado su peor cara. Pero sus labios sonreían cuando pensaban los buenos recuerdos. En la amistad de Román, en el eco de sus consejos, de sus palabras y sus silencios, de sus miradas cargadas de complicidad. Vitoria es el centro del escenario, y alrededor de la ciudad se asientan innumerables pueblos a uno o dos kilómetros entre ellos, unidos por una compleja red de caminos interconectados entre sí. La llanada es descrita según el aspecto estimado de aquella época. Es origen de una vida rural, basada en la agricultura y la ganadería, y tapizada por numerosos campos de labranza delimitados por sus correspondientes tapias y cruzados por acequias de riego a flor de tierra. Al contrario que hoy en día, había, por aquel entonces, gran cantidad de zonas boscosas comunales donde la caza mayor alimentaba a los lugareños. La aldea de Julián es fruto de la invención del autor, aunque la zona donde se asienta, en las faldas de las montañas de Vitoria al sur de la ciudad, es descrita según la realidad, encajándose la pequeña población en la trama de asentamientos que componían entonces, y componen hoy en día sin cambios relevantes, el paisaje de la provincia. La descripción de la aldea se basa en la fisonomía de las poblaciones del lugar. Generalmente congregaciones de apenas 12 casas agrupadas en torno a una iglesia, la mayoría de origen humilde, aunque algunas fueran auténticos palacios. El trabajo en el campo se describe según las herramientas y técnicas usadas en el lugar y la época, así como el trabajo en las carboneras. Los personajes que viven en la aldea son todos ficticios. Las entradas de los diferentes ejércitos franceses que se realizaron en esta época en tierras alavesas son descritas según el orden y las fechas en las que sucedieron. Cuando Julián acude al mercado de Vitoria, la gran presencia militar extranjera que se describe está basada en los más de 8.000 efectivos que, al mando del conde Verdier, debían colonizar los alrededores. Teniendo en cuenta que Vitoria contaba con apenas 6.000 habitantes, cabe imaginarse cuál sería la llamativa situación. La ocupación francesa cambió radicalmente la vida cotidiana alavesa. La situación relatada hace referencia a las iglesias, conventos y hospitales de la ciudad que fueron convertidos en cuarteles, almacenes, parques para armamento e incluso cuadras. La marcha de los franciscanos sucedió realmente, pero en fecha diferente a la relatada por el autor. Concretamente fue el 18 de agosto de 1809 cuando se disolvieron las tres comunidades de religiosos que había en Vitoria, recoletos de San Antonio, domínicos y franciscanos, desapareciendo más de 100 sacerdotes. El goticario Zadornín es fruto de la invención del autor. Su botica se asienta en lugar conocido, en los corredores que discurrían entre las traseras de las viviendas de la calle Nueva Dentro, Antigua Judería y las murallas. La familia Díaz de Heredia la componen personajes no históricos. Su palacio es ficticio y se asienta en la urbe alta, lugar donde se encontraban la mayoría de las casas señoriales de la ciudad. El edificio está basado en el Palacio Escobieza Esquivel, situado junto a la Catedral de Santa María. La fiesta que celebran el Día del Santo de Don Alfredo, representa una triste situación que se dio en la ciudad, con mayor asiduidad algo más adelante, con la guerra avanzada y José I en el trono español. Los militares de altos cargos, los altos funcionarios, los afrancesados y la joven aristocracia local vivían una vida basada en fiestas, banquetes, bailes y corridas de toros, muy alejada de las verdaderas penurias que acontecían en las calles en el trato que las tropas francesas daban al pueblo llano de Vitoria. Durante la tertulia, aparecen personajes históricos como Don Miguel Ricardo de Álava y Esquivel, conocido militar a la vez, por aquel entonces capitán de fragata y diputado en el ayuntamiento, más tarde estrecho colaborador de Wellington durante sus campañas y el hombre que cerró las puertas de Vitoria en la decisiva batalla de 1813, evitando así el saqueo inglés. También aparecen el Marqués de Narrós, aristócrata local, el alcalde de Vitoria, Francisco Javier de Urbina, conocido como el Marqués de Alameda, y el Marqués de Montehermoso, conocido a francesado cuya mujer, María del Pilar de Acevedo y Sarriá, protagonizó la gran mayoría de las celebraciones de la época en su suntuoso palacio, manteniendo una estrecha relación amorosa con el rey José I. El general Louis Leduc y sus ayudantes son personajes ficticios. El palacio que adquiere no existe, aunque está basado en la construcción señorial de Francisco de Gamarra, enfrentada a la iglesia de Gamarra Mayor. El pueblo donde supuestamente se asienta es real, Arriaga, situado al norte de la ciudad, cerca de las murallas. La multiplicación de las derramas y los impuestos al pueblo por el tradicional reparto por hoja de hermandad y posteriormente la medida tomada como contribución única, todo debido al mantenimiento de las tropas francesas en territorio español, son reales y sus fechas coinciden con las de la novela. El escrito de la Gaceta que Louis Leduc enseña a Alfredo Díaz de Heredia es uno de la gran cantidad de empréstitos que se decretaron a lo largo de la ocupación, para cubrir las exigencias de la Diputación, cuyas arcas estaban bajo mínimos al no dar abasto con el mantenimiento de las tropas extranjeras. Las subastas de bienes concejiles sucedieron realmente como medida última para paliar la situación, por lo que la pérdida de la fanega de trigo que trabajan Pascual y su familia no es un hecho aislado. Los temidos forrajeros existieron, término empleado por los aldeanos para referirse a los soldados que salían de la ciudad en busca de alimentos. Aunque sus misiones de recolecta fueron convirtiéndose en más peligrosas a medida que la guerrilla aumentaba sus dominios fuera de las murallas, siendo claro ejemplo de ello el apresamiento de 15 forrajeros en el barrio de San Cristóbal, en el año 1811. Los acontecimientos históricos del año 1808 que se describen en la novela, el motín de Aranjuez, el encarcelamiento de Godoy, la coronación de Fernando VII, la trama de Bayona, el 2 de mayo, la entrada del nuevo rey José I en España y las revueltas de algunas provincias y creaciones de las primeras partidas guerrilleras coinciden en fecha con el argumento de la novela. Como describe Clara, Fernando VII hizo parada en Vitoria en abril de 1808. A este respecto, las reuniones que mantiene con las autoridades locales y el motín generado el día de su marcha sucedieron realmente. Después, el recién coronado José I hizo su entrada en Vitoria el 12 de julio de 1808. Su llegada es descrita según lo sucedido, con víctores aislados de la soldadesca. Las presiones sufridas por las autoridades locales son reales, siendo apresados los diputados por orden del general Merlín y obligados, después, a rendir homenaje al nuevo rey. El valle de Aritzar es lugar ficticio, cuya inspiración y posible asentamiento se sitúa en los valles arabeses al oeste de la provincia, cerca de tierras cántabras. La Casa Torre tiene su origen en el siglo XIV. La existencia de este tipo de construcciones en tierras vascas se debe a las guerras banderizas que se dieron al final de la Edad Media, en las que participaron los principales clanes vascos aglutinados en dos bandos conocidos como los Gamboínos y los Oñacinos. Normalmente las familias más importantes de cada linaje habitaban en casas torres como la descrita, constituyendo en su época un símbolo defensivo por excelencia de las guerras banderizas, y construyéndose en lugares estratégicos como en las orillas de los ríos, a pie de los caminos principales o en las entradas de las villas. La reforma realizada por los monjes homenajea a las habituales transformaciones que han recibido muchos de estos edificios, siendo reconvertidos en viviendas, caseríos o edificios públicos según el requerimiento de la época. Román Giesler es personaje ficticio y sus enseñanzas se basan en técnicas de armamento de la época. El procedimiento de agujerear la cazoleta y golpear en la culata era usado por los soldados veteranos y aligeraba considerablemente el tiempo de carga. La técnica de acercar el oído al suelo para reconocer sonidos procedentes de la caballería o la infantería fue usada de manera asidua por las guerrillas que lucharon en la contienda. El aprendizaje de la esgrima y los términos empleados se basan en la escuela francesa, con cierta libertad del autor para modificarlos y añadir términos nuevos como el control de tus tres partes, muy en auge en la época, concretamente en el maestro de origen italiano Ángelo, quien publicó en 1763 su obra Cumbrelecole desarmes, que se convirtió en el tratado de esgrima por excelencia durante todo el período napoleónico. El poblado abandonado de Artace es fruto de la invención del autor, y tiene su asentamiento en la zona de Tres Puentes, a orillas del río Zadorra. La emboscada que presencian Julián y Román se basa en el proceder habitual de las partidas guerrilleras de la época, atacando siempre en superioridad en zonas boscosas, desvalijando a los emboscados y escondiendo sus cadáveres. Tras la batalla de Bailén, Napoleón Bonaparte hizo su entrada en Vitoria el 5 de noviembre de 1808, y como se describe en la novela, en lugar de alojarse junto a su hermano en el Palacio Montehermoso, lo hizo en la casa del banquero José Perfecto Fernández de la Cuesta, a las afueras de Vitoria en el Camino Real en dirección a Castilla, permaneciendo allí hasta el día 9. La reunión que se celebra durante la espera de Willeduck en la antesala de la casa, fue una de las varias que celebró el Consejo del Estado Mayor del Emperador durante aquellos días para reconducir la situación. El séquito descrito y el mamelucopaja imperial Roustan son reales y estuvieron allí. La reunión celebrada entre Leduc y el Ilustre es ficticia. La campaña de Napoleón al mando de la Grande Armée arrolló las resistencias españolas e inglesas, empujando a unos a Cádiz, y a otros, de vuelta a las Islas Británicas. La segunda etapa de la novela, Dos Ciudades. Dos Mundos, Otoño de 1810 Principios de 1811, comienza con el viaje a Cádiz. La situación descrita durante el camino hace referencia al estado de las vías de comunicación, siempre bajo amenaza de emboscadas, y la vida en los pueblos, claramente afectada por dos años de guerra. La aldea cuya iglesia se ha derrumbado y los personajes que aparecen en ella son ficticios, pero el suceso acontecido tiene claras influencias reales. Para entonces, la guerra se había extendido por toda la península con una siembra de actos brutales. La ejecución del chivado se basa en la atrocidad que se cometió en Villafranca en agosto de 1810, las mismas fechas que en la novela, en la que una banda de guerrilleros, posiblemente un destacamento del empecinado, entró en la villa capturando a 15 soldados acuartelados en la misma, junto a una mujer de la localidad que había cometido el error de casarse con un soldado francés. Las ejecuciones fueron presididas por una crueldad igual o mayor a la referida en la novela. La situación de Cádiz descrita en la novela hace referencia al sitio que sufrió la ciudad desde el 5 de febrero de 1810 hasta el 24 de agosto de 1812. Las grandes dificultades que existían para adentrarse entre sus murallas eran reales, limitándose al contrabando de personas la mayoría de las entradas. Román y Julián optan por atravesar las fortificaciones francesas y el Caño de Santipetri, lo cual no era común por el gran peligro que suponía exponerse de tal forma. En la novela se opta por esta vía de entrada por razones de interés argumental. El salinero Fermín Castro y su familia son de origen ficticio, aunque existieron grupos formados por los lugareños de las salinas que hicieron la guerrilla en la zona. Respecto a la población de la isla, se opta por denominarla con su nombre actual, San Fernando, a pesar de que en la época era conocida como San Carlos. La impresión que causa la ciudad de Cádiz en Julián debía de ser la habitual en alguien que provenía de una península hundida en la miseria. La ciudad, pese a estar abarrotada de refugiados, era el símbolo de lo que España pudo llegar a ser. Amparada por la entrada libre de barcos mercantiles, era la cuna de una vida moderna, burguesa y liberal, con élites comerciantes y mujeres que hablaban inglés, leían periódicos y, en casos como Eulalia Alcalá Galeano, llevaban sus propios negocios. Las sesiones de las Cortes comenzaron celebrándose en el Teatro de la Isla de León el 24 de septiembre de 1810, cambiando de sede en febrero de 1811, cuando los continuos bombardeos que recibía la isla impulsaron el traslado de escenario al Oratorio de San Felipe, al amparo de las murallas gaditanas. Julián y Román acuden a una de las sesiones de la primera etapa, concretamente a la sesión del día 16 de octubre de 1810, Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, número 22, página 47, en la que se debate el proyecto de la libertad de imprenta. Por lo tanto, la descripción del escenario y los diputados que toman la palabra son reales, adaptando sus palabras al lenguaje de la novela. La orden de los dos caminos, los personajes que provienen de ella, sus escenarios y la trama que gira en torno a la hermandad son de origen ficticio. El personaje de Gaspard Giesler von Balberg tiene su influencia directa en pensadores ilustrados de la época como el varón de Montesquieu, quien desarrolló las ideas de John Luth, siendo uno de los precursores del liberalismo y artífice de la teoría de la separación de poderes, Wilhelm von Humboldt, Gottfried Leibniz, quien también quedó huérfano pronto y heredó la biblioteca de su padre, y revolucionarios como Rousseau, Talenberg, Voltero Robespierre. El pensamiento que desarrolla en la Declaración de la Hermandad, se basa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en la Asamblea Revolucionaria el 26 de agosto de 1789, texto que proclamaba que los hombres son libres e iguales, con los mismos derechos naturales como la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Por lo tanto, la relación que se establece en la novela entre los miembros de la Hermandad y los diputados liberales de las Cortes bien pudo darse realmente, puesto que coincidían en pensamientos e ideales. De hecho, la figura de Álvaro Flores Estrada ha servido como claro ejemplo del miembro prototipo de la Hermandad. Gran protagonista de la Revolución Liberal Española de principios del XIX, a fin a las sociedades secretas y las conspiraciones, impulsó el alzamiento ante la ocupación francesa, ayudando a crear el gobierno nacional, constituido en Cortes para iniciar el camino a una nueva constitución, versión adaptada y española de los Estados Generales de 1789. Pese a que la orden tiene su influencia en las logias masónicas, se ha tratado de mantener una clara diferenciación entre ambas organizaciones durante todo el relato. Bien es cierto que también ha servido de inspiración la Orden de los Iluminados de Baviera, fundada en 1776 por Adam Weishaupt y cuyo modo de funcionamiento y crecimiento de logias fue similar al relatado en la novela. A pesar de la falta de claridad que existe en torno a esta organización, no sabiéndose que pertenece a la realidad y que a la ficción, en 1797 el jesuita francés Agustín Baruel desarrolló en su obra Memoria para servir a la historia del jacobinismo una tesis conspirativa que achacaba la revolución francesa a una trama urgida por los Iluminados, quienes según él, pretendieron infiltrarse en la masonería a fin de manipularla contra la iglesia y la realeza. Sea como fuere, la trama presentada en la novela pretende no guardar relación con tales hechos, limitándose a recibir inspiración ya sea de hechos históricos o meros rumores. La incursión aliada que realizan los acantonados en Cádiz cuando Julián y Román la abandonan sucedió realmente en fechas que coinciden con la novela, febrero de 1811. Los sucesos que acontecen en Madrid y sus inmediaciones son ficticios. No así el aspecto que ofrece la ciudad, claro contraste con la ciudad de Cádiz y símbolo de la España que se moría. Entre 1811 y 1812 la península sufrió una de las peores hambrunas de la historia. La capital, que entonces tenía cerca de 175.000 habitantes, perdió casi 25.000 por falta de alimentos y enfermedades. El origen se remonta a la crisis de las cosechas que sufrió el país entre 1803 y 1806, y al estallido de la guerra, que afectó a los cultivos y a la ganadería, y generó una terrible falta de mano de obra. Las medidas tomadas por el gobierno josefino sucedieron realmente, así como los bienes que el rey empeñó para ayudar a los más necesitados. El pan de munición que se reparte en la Plaza Mayor era el que se suministraba a los reclusos. Este alimento no hizo sino acrecentar los males de la malnutrición, puesto que contenía al morta, portadora de neurotoxinas, cuya continua ingesta podía provocar una enfermedad conocida como latirismo, que podía atacar a los huesos y el sistema nervioso central, causando parálisis crónica en las extremidades. Esta última medida comenzó a darse en noviembre de 1811, meses después a la relatada en la novela. La enfermedad que sufre Clara tiene su origen en una epidemia de tifus que asoló la ciudad de Vitoria en el año 1808. Al personaje le sucede dos años después, sin bien es cierto que la enfermedad persistió en las calles durante toda la ocupación. Muchos fueron los damnificados, principalmente soldados franceses, aunque también arabeses. Dado esto, la costumbre local de enterrar a los muertos en las iglesias, como se hacía hasta entonces, se consideró antihigiénica y dio origen al primer camposanto de la ciudad, el de Santa Isabel, a las afueras de ésta. En esta etapa, el general Louis Leduc hace referencia a un coñac por Bussier del año 12, 1804. La fecha proviene del calendario republicano francés, empleado desde 1792 y abolido por Napoleón en 1806, recién autoproclamado emperador, como una manera oportuna de eliminar los signos de la democracia republicana. En la tercera etapa, la isla de Cabrera, primavera de 1811 e invierno 1811, Julián y Pascual son enviados a la terrible prisión de los soldados franceses. En la acción que protagoniza Louis Leduc enviando a Julián a la isla, el autor se permite ciertas modificaciones históricas para adaptarlas al hilo argumental. Pese a la reciente incursión de la Peña y Graham, no hay constancia de que nuevos prisioneros franceses fueron enviados a la prisión aquel año. Esta isla, lugar de cautiverio para la mayoría de los prisioneros franceses hechos en la batalla de Bailén, fue el primer campo de concentración conocido de la historia. Los prisioneros corrieron diversa suerte. Los de mayor graduación fueron devueltos a Francia, un contingente de unos 4.000 marinos fueron enviados a las Islas Canarias, y el grueso de soldados a las Baleares. Pero el temor al contagio debido a las enfermedades engendradas en las pésimas condiciones dadas en los pontones, hizo que estos últimos fueran desembarcados en la isla de Cabrera. El 20 de abril de 1809 alcanzaron la isla una expedición de 20 velas, bajo el mando del almirante británico Collingwood. Se calcula que en un principio fueron 4.500 los desafortunados que poblaron la isla, aunque a lo largo de la contienda fueron 11.831 los soldados que pasaron por ella. Cuando en mayo de 1814 fueron liberados y embarcaron de vuelta a su país de origen, los supervivientes apenas ascendían a los 3.500. Las condiciones descritas en la novela, tanto el viaje en los pontones, como la organización de las cabañas, el suceso de las cabras, el retraso del bergantín y el descubrimiento de agua potable, se basan en la obra de los periodistas franceses Pierre Pellissier y Jérôme Félico, Les Grognards de Cabrera 1809-1814, que combinan documentación de archivo con memorias escritas por los soldados franceses supervivientes. La plantación de semillas llevada a cabo por Julián y sus compañeros de la isla, personajes ficticios, es invención del autor, aunque se influye en testimonios que hacen referencia a que posteriormente a la estancia del protagonista de la novela en la isla, las condiciones de vida mejoraron. Se plantaron semillas y se llegaron a organizar actividades de entretenimiento como representaciones teatrales. La ilustración adjunta del mapa de la isla es una versión del autor que no contempla modificaciones del original. Dibujado por el cabo francés Louis-François Gilles, quien escribió sus vivencias en memorias de un recluta de 1808, obra en la que detalla sus seis años de cautiverio en la isla. En el mapa se pueden apreciar indicios de la vida de los presos, incluso alusiones a elementos que aparecen en la novela. Hoy en día, diversos estudios arqueológicos apuntan a la existencia en ocasiones prehistórica y cavernaria de aquellos prisioneros, los cuales trabajaron la piedra, la madera y el mimbre para fabricar enseres necesarios para la vida cotidiana. En la sierra del Mitz de la isla hay erigido un obelisco de siete metros de altura, en memoria a los que dejaron la vida en ella. La cuarta y última etapa, la Orden de los dos caminos, principios de 1812 verano de 1813, relata las vivencias de Julián luchando en la guerrilla. La partida de la que forma parte, así como sus personajes, son de origen ficticio. Pero las acciones y el modo de actuar que se describen representan en la medida de lo posible el combatir que ejercieron las guerrillas al final de la contienda. Es cierto que existieron desavenencias entre los combatientes del mismo bando, debidas al origen y los principios que cada individuo poseía. También es cierto que muchas poblaciones llegaron a temer más los desmanes de las guerrillas que los del propio ejército de ocupación, lo cual no representa un estado general ni mucho menos. El suceso del chivato que porta un mensaje envuelto en cera solía ser común en la época, empleado con asiduidad por los franceses para transportar mensajes. La guarida es de origen ficticio, aunque la mayoría de las partidas guerrilleras que poblaron la península tuvieron un lugar donde asentarse e ir desde el que operar. El Monasterio de las Montañas Nubladas es fruto de la invención del autor y está inspirado en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, situado en las sierras exteriores del Pirineo Central, cercano a Jaca. Su excepcional integración con el entorno natural, adosado a las paredes de la montaña, su capilla gótica y su claustro románico, así como la regla de San Benito, norma fundamental en la Europa medieval, que introdujo Sancho el Mayor, han sido las principales fuentes. Como se menciona en la novela, el destino de la mayoría de las partidas guerrilleras del norte de la península estuvo en la Segundo División Ibérica, integrada en el séptimo ejército del general Mendizábal y en conjunción con la División Navarra de Spocimina. La emboscada de Arlabán que se describe pertenece a la ficción. A pesar de ello, el puerto había sido escenario de multitud de emboscadas a convoyes franceses antes de la acontecida en la novela, siendo la más famosa la que denominan la emboscada perfecta, en la que en mayo de 1811, unos 3.000 guerrilleros, 4.500 según otras fuentes, pertenecientes a las bandas de Dos Pelos y Spocimina, apresaron un convoy valorado en más de 4 millones de reales y escoltado por unos 1.600 soldados imperiales. La descripción de la batalla de Vitoria trata de reproducir con la mayor fidelidad posible que permite una novela de ficción los hechos históricos acontecidos, basándose en el extenso trabajo que Emilio la Reina ha obrado sobre la materia. Pese a que no existen constancias sobre ello, el general Wellington y su estado mayor perfectamente pudieron permanecer en las alturas de la Sierra de Badaya estudiando las posiciones enemigas el 19 de junio de 1813, como se describe en la novela. Don Miguel Ricardo de Álava, oficial de enlace de la Junta Suprema con el mando británico, estuvo allí y, siendo natural de Vitoria, puede imaginarse que fuera él, que dominaba el inglés con fluidez, quien describiera la situación del escenario para la batalla. En la novela se relata parte de la lucha que protagonizó el flanco izquierdo del ejército aliado. Cabe señalar que se trata de un hecho aislado, pero no por ello importante en la magnitud de la batalla, la cual abarcó más de 23 kilómetros. Se podría decir que ésta se desarrolló en tres puntos, el flanco derecho, donde los combates se iniciaron a las 7 horas, el centro, y el izquierdo, donde no entraron en contacto con el enemigo hasta el mediodía. Las funciones que adquiere la división de longa durante la batalla son reales hasta el momento en que se separan del grueso aliado. Acercándose a Vitoria desde el camino a Bilbao, guiaron a las tropas del general Graham hasta los pueblos que orillaban con el Zadorra. Situaron a las divisiones anglo-portuguesas a dos kilómetros de Gamarra Mayor y se dirigieron a Gamarra Menor y Durana, directos a cortar el camino a Francia. En este punto el autor realiza una serie de modificaciones respecto a los sucesos reales. El caserío de Gamarra Menor no existió y el pueblo de Durana no dista a 100 metros del puente como se describe en la novela, sino que se sitúa junto a él. La división de longa alcanzó el pueblo de Gamarra Menor y desalojó a un pequeño destacamento josefino que se retiró a Durana. Después atacó el puente con decisión, el cual estaba fuertemente defendido, al contrario que en la novela, donde el paso está desierto y las tropas enemigas se atrincheran en el pueblo, y lo tomó a punta de bayoneta. Es cierto que la división española luchó contra sus compatriotas de la división josefina del marqués de Casa Palacio, haciendo 300 prisioneros y compartiendo después un tiroteo inane con los supervivientes que se habían retirado al puente de Scalmendi. La batalla se resolvió con victoria aliada y el ejército francés en retirada hacia la frontera, quedando en el campo unos 1550 muertos y aproximadamente 8000 heridos. La retirada francesa no sólo fue militar y política, sino que incluyó un botín de dimensiones extraordinarias. El convoy estaba formado por más de 5000 vehículos en los que, aparte del personal militar, se encontraban como mínimo 6000 civiles que trataban de huir. Es cierto que el rey José abandonó su berlinga real y su séquito amenazado por la caballería inglesa, marchando al galope protegido por su guardia real y las tropas de rey. El equipaje del rey José constaba de innumerables riquezas expoliadas al patrimonio español durante la ocupación. Se estima que solamente los furgones de paga albergaban 3,5 millones de francos, una cantidad descomunal para la época. Tal botín motivó el saqueo por parte de los vendedores y la población civil en una acción que permitió salvar la retirada francesa, capaz de presentar batalla de nuevo en las batallas de San Marcial y Roncesvalles. A pesar de ello, la batalla de Vitoria fue el principio del fin. Su desenlace atrajo las miradas de todas las naciones europeas. Por primera vez en mucho tiempo, Francia iba a ser invadida. La reunión que mantienen el general Louis Leduc y el príncipe Fernando es ficticia. Sí que es cierto que el Borobón se alojaba por entonces en el castillo de Vallencay, y también es cierto que debía de albergar gran interés en abolir la constitución engendrada por la resistencia, puesto que lo hizo poco después de entrar en territorio español al concluir la guerra. El admirable esfuerzo en la redacción de la constitución aprobada en 1812, en el que se impulsaba la justicia y la modernización de una España anacrónica, no tuvo su respaldo en una gran parte del pueblo, cuyas costumbres difícilmente se iban a cambiar mediante un decreto. En lamentable sentencia, el futuro rey dispuso del apoyo popular, clerical y militar suficiente para rechazar las limitaciones impuestas por la constitución de Cádiz e imponer su régimen absolutista. Lo cual hizo mediante decreto real, el 4 de mayo de 1814. También es cierto que, a partir de entonces, se sucedieron una serie de fallidos pronunciamientos en pro de la constitución, tales como los intentos fallidos de Juan Díaz por Lier el Marquesito, de Espoz y Mina en el asalto de Pamplona, quien sólo reconoció y apoyó la defensa de la constitución cuando el rey Fernando VII disolvió su división, la conspiración del Triángulo, y otras tantas tramas más con el objetivo de derrocar al rey. Con tal de impedirlo, a lo largo de varios años, éste ordenó gran cantidad de persecuciones contra los conocidos afines a las ideas liberales, personajes potencialmente peligrosos por colaborar en conspiraciones contra la corona. Fin. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.